Pa' por esto, si Y ya Pa' quitar la música, que se me olvida ¿Dónde me meto a jugar con esta vara? Ahora hace Mewwing, como ahora hago Mewwing ¿A qué se refiere? ¿Por qué ahora hago Mewwing? Sobre el poncho, estos eran los de los Infamous, también Mewwing, no Entonces Ah, continuar, mira, me sale mi partida No, no, pero yo no quiero eso Ah, no, ya sé por qué me sale Espérese, borremos la partida y iniciemos todo de cero ¿Cómo borro a tus guardados de un juego? Quiero que salga con la Voy a instalar el inglés Porque no sé si traiga las voces en inglés Por defecto Yo asumiría que sí Porque en japonés lo intenté jugar en su día Y la verdad que me dio una puta pereza jugarlo en japonés Que no tiene sentido Eh... Datos guardados De Play 5 Iba a decir skinker por el coso de la cabeza No, Jerby, esto... Man, obvio que lo tenía puesto aquí, weón Lo tengo puesto aquí por el frío Eh, por el calor Tipo, porque esta vara va en un congelador normalmente Y esto está hecho hielo por lo general Entonces lo tengo Y me lo amarro aquí a la jupa Para que no me dé tanto calor Pero ya se... ¿Cómo se llama? Ya no está frío Entonces ya no... Ya no lo uso No sé No, no Tipo, yo tengo Hay varias de estas varas que usa mi mamá Mi mamá sí las usaba Que... Pero, oye, como ya no las usa Yo las saco aquí Y me lo pongo en la jupa La mierda de esa para... Para... ¿Cómo se llama? Para el calor ¿Quiere tener refrigeración líquida, weón? Es que no hay de otra, weón Con el calor que está haciendo Se ponen... Se ponen... Se ponen los huevos en hielo Y que Dios se apiade Mami, muy agresivo Muy agresivo poner los huevos en hielo para mí, la verdad Eso yo creo que no puedo ya Ahí está el brillo Así que esta... Que la vara esta sí promete más En auriculares Lo voy a jugar en medio, weón Una experiencia común Diálogos en español Subtitulado Diálogos en español Con subtítulos en español Inglés Diálogos en inglés Con subtítulos en inglés Eh, con subtítulos en español Yo así lo había empezado a jugar ¿Se acuerdan? Diálogos en japonés Con subtítulos en español Pero no El modo Kurosawa Que ya es para... Para las ratas Pero no, en inglés Diálogos en inglés Con subtítulos en español Latinoamericano No se pongan menta en los huevos Tampoco ayuda Ah, bueno, gracias No lo había pensado nunca Pero gracias Compre un ventilador Y lo enciende Sentado encima de él Para que se le ventilen los huevos Mano, me voy a tener que comprar Un ventilador yo al chile Está potente el calor Es demasiado Japonés No me cuadra No me cuadra Porque tengo que estar leyendo A cada rato Así al menos puedo estar En otras Y escuchar Si lo juego en japonés Me pierdo Se no puede ponerme a leer Tengo atención dispersa Acuérdese No funcionó así Si, tiene audio en español Él se llama Serguei Que lo diga a usted Que lo diga a usted Jeremy Que lo diga a usted Que no es capaz De poner atención Cinco minutos a nada Que lo diga a usted Y eso es algo Que usted mismo ha dicho Así que silencio Nada, poco a poco Va saliendo del closet Yerbón Está bien de audio Es que estoy con otro Programa de la capturadora Porque el otro me dejó De servir con el Play 3 ¿Está bien de audio ahí? ¿O le subo un poquito? ¿Está bien? Sí Andy Israel Que no recuerda Que le encanta el T-Ring Send your finest warrior To face me Nada ¿Quién irá? I am Harunobu Adachi Descendant of the legendary Yoshinobu Adachi Yoshinou Pensaba que había Un mal parecido Que tenía un nombre parecido Que hijo de puta Nada más empezar Son los mongoles estos ¿No me habían dicho? Hola Agua Creo que va a 4k nativo Y 60 al chile Yo creo que ni siquiera Tiene opción de esta mano Ahorita sale el mongolo de Jerby Madre que diferencia Porque yo me acuerdo Cuando me lo pasé en Play Bueno cuando me lo pasé Cuando jugué en Play 4 Y huevo Nada que ver ¿Cómo se notan los 60 FPS? Madre Me cago en toda la gente Que dice que no Que no hay diferencia Entre 60 y 30 Por la gran puta Play 4 Madre Usted ni tiene Play Callate Jerby Puto pobre Jerby Sigue en Play 5 ¿Se da cuenta? No sé si sabía Como Axel Que no sabía que yo tenía Play 5 Hasta hace como 2 días Es que yo no tengo consolas de pobres ¿Qué gráfica tenía usted Jerby? Dios Le corto el cuello Se ve súper bien Mi gráfica equivale a la serie S Y la Play 5 juntas Mi gráfica es el doble De rendimiento Que un Play 5 Así que madre Cállese El doble O más Tú ni PC tienes A ver Teóricamente hablando Si tiene La ala Teóricamente hablando Tiene Así que madre Jerby Si no sabe No pide Mejor cállese Mejor mátate Jerby Estoy seguro Que le da menos problemas Que la gráfica de onda Esa que usted tiene Si seguro Que Safer Tiene menos problemas Con la rogala Y que usted Con esa gráfica De onda M Claro que no Más potente no Pero le cuento que A la resolución Que juega Jerby la rogala Y Madre no me sé Los controles Madre el juego No me va a decir Los controles Yo soy nada más Volando bregazo Dios Silencio Jajajaja 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 Yo le hice mejor calle Ese madre Dios madre Jajaja 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 Para jugar a 420p La 580 era RX 580 Si no recuerdo mal Jajaja Jajaja 570 Pero esa no cuenta Así que cuenta Es la gráfica Que usted usa La que cuenta No cuenta No cuenta Porque usted no usa La 1660ti Jerby No cuenta Porque usted usa La otra No cuenta Dígame De que puta Me sirve Que usted diga No La que cuenta La envidia Porque es la que sirve Cuando se utiliza La otra Que es una mierda De gráfica Porque tiene Menos VRAM Y que No deja De tener Más potencia Es de gama Baja Actualmente Toma en cuenta Que una 2070 Es considerado Gama baja Actualmente Lo suyo Es gama Tercer mundista Digamos Para que se haga Una idea Jajaja Si se sienta Super Que duro Madre Pero igual Todavía rinde ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios 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 ¿Qué pasa? Que fecha. Dios. Es que aquí hace demasiado caro. Bueno, mi cuarto es un horno, supongo, también. Soy Kothan, abogado de Kublai, abogado de Genghis. Brito, eres un guerrero. Puedo ver eso. Te entrenaste toda la vida por esto. Y has ganado las luchas que los luchadores llamaron sin ganaderos, ¿sí? Pero mientras estabas abogado su espada, ¿sabes cómo preparé para hoy? He aprendido. Sé tu lenguaje, tus tradiciones, tus fríos. ¿Cuáles luchas que matan y... ¿Quieres que matan? Así que te preguntaré, una vez más, Samurai. Mejoro, te acerrón. Amin. Tengo mucho amor, amigo. Claro, pero le hemos quedado nada más, ¿no? Si le corto la jupa. 5.090 TI solo para jugar Loli, sé que quiero que si se juegan esas pichas. Madre, podría tener una 1050 que no nota diferencia. Y esta que este man sigue llevándose dos flechas a la espalda. ¿Viera usted qué concha? Ah, qué concha la madre. Ah, madre. Usted no puede escribir eso así, güey. Yo lo leí por encima y pensé que estaba escribiendo otra cosa completamente. La madre del dentista hoy me estaba cambiando la liga de los drags. No me va a zafando uno. Menos mal que así no me lo cobran. Y no, disculpa de la madre, güey. Que se volvió loca. En verdad necesito comprar un nuevo cooler a mi PC. A mi PC de edad entre 65 y 70 jugando. Man, usted es un mamapicha. ¿Cómo que ocupa otro cooler? Porque tiene entre 65 y 70 grados jugando. ¿Nunca ha visto temperaturas de un PC? Ok. ¿Qué tenía que ver, güey? Callate. Mejor. ¿Cómo que un nuevo cooler teniendo entre 65 y 70? Preocúpese si le llega 85, 90. A 98 con el Fortnite en bajo. Madre, Jeremy. ¿Por qué usted no usa la otra? ¡Mongos! Tipo, madre. Ahorita mi PC está en... ¡En reposo! ¡Ojo! Es que yo quiero que esté... Que esté ahí. Si usted no entiende. No, usted es el que no entiende. En reposo el PC ahorita está... El CPU está a 65 grados. Y la gráfica... La gráfica tiene que estar a menos. Probablemente. La gráfica a 60. Bueno, la gráfica está haciendo más trabajo que el proceso. Pero el procesador... ¡En reposo! ¡Ojo! Ahorita está en reposo, en teoría. A 65 grados, güey. Si llegas a esas temperaturas... En potencia bruta está bien, pero se calienta a la mínima. Jeremy, dígame. ¿De qué le sirve la potencia bruta si a la mínima se calienta? Y si se calienta, ¿sabe qué pasa? La gráfica baja frecuencias. Y si baja frecuencias, pierde fuerza bruta. Tipo, ¿cuál...? ¿Por qué, putas? Usted tiene esa gráfica y no la 1660, Jeremy. No tiene sentido. ¡Cámbiela! Si la otra vez que me metí a code... A este code de Roblox estaba en 87 o así. No sirve de nada. Por imbécil, madre. ¿Pero por qué no la cambio otra vez? Es que, madre. No tiene sentido que usted utilice esa gráfica. En vez de la 1660. No la cambia porque... Madre, tipo, no formatee nada más. Esta vez no formatee. Déjelo así como está. Creo que me recomienden que me preste el amigo. Madre, no sé, güey. Busca tu katana y no haga sonar tu alarma. Eh, tu alarma, la alarma. No sé, madre. No sé qué juego puede ser. Ahorita no se me ocurren juegos a mí, güey. El Outer Wilds. Pruébelo, madre. He escuchado que eso es muy bueno. Me envío de 40 minutos. Madre, yo entré ayer y hoy me di un video de 5 horas sobre Metal Gear Solid 5. ¿Qué opinas? No, de 6 horas. De hecho, 5 horas 47 duró el video. Sobre Metal Gear Solid 5. ¿Qué le parece? Me dieron ganas de comprármelo. Nah, qué picha. Pero es que eso es cierto, madre. Para que le vaya a 10 FPS. Final Fantasy 7 Remaster. Si está pirateado. Yo pensaba que se tenía de nubo. En Ultra y si llegaba a los 60. ¿Qué gráfica tenía? No era de casualidad la 16-60, Jerby. Que fue la que usó la mayor parte de la pandemia. Según tengo entendido. No. Les recuerdo que esa gráfica de MD suya ya no rinde, ah. Si con Roblox se ha llegado a 87 grados. ¿Cómo estás? ¿Puedes correr? Ella fue la que me salvó, ¿no? Creo que sí. ¿Dónde está mi espada? No aquí. Estás aquí. Voy a cuidar de esto. Por favor, escuadme. Para que se le saque el campo por la temperatura. Oh, no me asustes. ¡Solid, hominé! ¡Pryce! Hola, Jime. Más de una vez. Pero Jerby, ¿por qué no cambia la gráfica? La compuera de Angelo rinde más. Sí, eso es verdad. Dios. ¿Quién eres? Soy Yuna. Yuna. ¿Quieres tu espada? Seguíme. ¿Cuánto tiempo yo estaba fuera? Llego para los mongoles conquistar la mitad de la isla. ¿Media isla ya? ¡Jueputa, wey! ¡Shh! No ahora. ¡Shh! Con Red Dead no sube... No sube 80... Madre, le estoy dando y... ¡Ah! R3, weyón. No L3. ¿Conocés la pereza? Sí, sí la conozco, wey. Yo, yo diciendo que voy a limpiar el PC como todo lo que va de daño, wey. Si yo le enseñara lo asqueroso que está el PC por dentro, wey. Bueno, y por fuera también. Pero me da una estúpida pereza hacerlo, wey. El Lord Shimura estaba conmigo en el battlefield. ¿Jito? ¡Lo olvidé! Limpié esa cochinada. Se lo dice como si su PC no estuviera cochino. Tipo, su PC la última vez que se limpió fue en dos mil... ¿Qué era? Veintiuno. Que lo limpie yo. Eso fue la última vez, Madre. Desde entonces no lo ha tocado usted. No lo ha limpiado. Tengo que saber. ¿Has sobrevivido? Yo creo que sí. Los mongols llevó a la prisión. ¿Dónde llevó a la prisión? ¿Dónde llevó a la prisión? En el norte. En el norte. En el norte. En el castillo de Canadá. Ellos deberían guardarlo dentro. Celebrate la victoria. Yo podría llevarlos a mi sorpresa. ¿Dónde llevó? O sea, voy a rescatar Lord Shimura. Luego, ayuden a los mongols hacia el mar. Él puede contactar el Shogun. Callar la presión. No te maté. 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 Necesito tu ayuda. Lord Shimura puede ayudar a toda la isla. Y es la única familia que tengo. Vamos a mover. A aquel momento Lo noquearon, no lo mataron Sorteame un Helldiver Y está muy caro como para que ustedes se pongan Esas pichas Me da igual la estética ¿Estética qué? Y si me corre más de 20 frames No, no le corre más de 20 frames No, Jerby De nuevo, si Roblox le llega a 87 grados ¿Qué lo hace? Pensar usted que el puto Helldiver se va a correr bien Si Fortnite le va a 20 FPS A lo mucho Cambie esa empanada de gráfica Más fácil Que haces este diferente en clases De aprender ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer? Que proyecto limpiar PC No se vale decirle Proyecto limpiar PC si lo que hizo fue llevarla a Extreme Tech David Bar Así no funciona Ni siquiera le puedo conectar un par de ventiladores Hijo de puta No se vale Si me va a poner el proyecto Lo tiene que hacer usted Y ahora pasó ancho Solo para que me Solo para que me creen el usuario En la página de cosas Es parte de Es una estupidez Pero no queda otra Hay que ir Uno usa el gesto de abrazar con Jerbo Y le da pantallazo a su Le explota Solo tiene para conectar uno de esos Así que supuestamente necesita un cable para conectarlo a la fuente Placa base No necesariamente lo puede conectar directo a la fuente Solo que no va a poder controlarlos en el sistema operativo Tipo van a ir al 100% siempre Esos cables se conectan en cadena Eso sí Ni RGB tienen ¿Y? Yo decía la velocidad Yo no me refería al RGB Yo decía la velocidad de los ventiladores No me acuerdo ¿Qué? ¿Qué? ¡Hue puta! ¡Baja! Estaba trabajando Capaz ya salió de trabajar Y está yendo para la choza ¿Por qué ese maje se parece a Víctor Carvajal? No es que se parezca Es Víctor Carvajal Eso es de cuando Baco dijo que él era Víctor Carvajal Un girl de la fuente Mañana lo investigo Madre, nada más Eso se conectaba en cadena Bueno, yo tenía uno Que se conectaba en cadena Entra a la casa de Toru Madre, en el brete que yo tenía A mi hijo de puta Que se llamaba Toru Yo creo que Madre, tengo la sospecha De que ese hijo de puta Era Furro O Furra ¿Qué sé yo? Me acuerdo que ponía Buenos días, Tim Soy Toru Madre, ponía Un lobo De puta Gente más rara Si lo era, si Yo soy Jin Sakai Yo estaba practicando To master your blade To master your blade You must first control Your emotions I can do that, uncle Show me A la puta A la puta Pichazos Pichazos le metí a Izzy Y un par de pichazos El viejo No se fought así Tu atacador No habría bruciado Así fácilmente No fue una lucha No fue una lucha Imagina que Se ha vuelto Para terminar Lo que empezó Y usará A través de mis defensas A través de mis defensas Show me Jin Sakai Es un guerrero De gran coraje Para atravesar Para atravesar la defensa Después de realizar un ataque Ok, ya va Ya va Lo que quiere que haga Ya, no No es por ser muerto De hambre Pero alguien me pasa La de Hilo Masterships Collection Man Callate, mejor Man, estoy impresionado Pero puedo hacer parries O no hay parries En este juego Esa es tu salud Ese es tu medidor De determinación Aprovecha este recurso Para sanar Y utilizar otras habilidades Especiales Obtén determinación Matando enemigos Desviando ataques O usando habilidades avanzadas Ok Justo Una vez que golpea Blocar mi ataque Puta Espere, espere, espere Otra, otra Ahí Ver acá Ay, pero yo le estoy dando Ahí Pero madre ¿Cómo hago para fijarlo Al maestro Al maestro Recuerda Dodge Y luego Contra Atacar Excelente Dodge Estoy vulnerable Después de atacar Hola Zuck Que calor Que estupido Calor No esa viejo puto. ¿Qué es la palabra de tu padre? ¿Qué significa honor? ¿Qué significa honor? Creo que... ... proteger a la gente. Los que no pueden luchar contra ellos. Tienes un buen espíritu. Pero primero, tenemos que mostrar a todos que nos sirve a nuestro Señor con coraje, integridad y self-control. Digo eso como es fácil. No es fácil, Jin. Yo lucho todos los días. Pero tenemos que establecer un ejemplo para nuestra gente, por permanecer a nuestro poder. Y a nosotros mismos. Eso es el significado de honor. Todo eso... Se acorde el hijo de puta porque... Agarró la espada. Una katana. Pero eran de las cordales el martes y me quiero morir. Qué picha. ¿Cuántas le volaron el martes o qué? Dios. Ya, ya. Eso se murió. Muy bien. Tu encontraste tu espada. ¿Dónde puedo encontrar un hueso? Las stables no están muy lejos. Por aquí. Ah, mira. Esto es el modo foto, quité. Las cuatro y tenía una muela además. O sea, le volaron las cuatro cordales y una extra. Un poco. Más ríos. Las islas se caen con ellos. ¿Dónde están las stables? Por detrás de ese jardín. Seguíme. Yo no me acordaba... No me acordaba que el combate de ese juego prometió un pichazo. Podemos llegar cerca. Slepe sus huesos y matarlos sin un sonido. Sin honor. No romperé mi corda. Slepe sus huesos Sonido. ¡Qué choverga, güey! O sea, vale para apuntar a los enemigos con los ataques de tu espada. Ahora me acuerdo. Esto es... Ah! Esto es como un duelo, ¿no? Supongo. No lo sé. Pichos, bebé. Se le volaron cinco. Cinco muelas. Qué olor, hijo de puta. Yo he tenido la suerte que hasta la fecha nunca me han sacado una muela. Y creo que ni siquiera un diente. Tipo, en el dentista como tal. Te riesgaste tu vida por ellos. No pueden defenderse. Y yo... No puedo dejar más de nuestras personas morir. No son los únicos que te necesitan. Mi hermano. Los mongoles lo llevaron. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y Lord Shimura es mi. Por favor. No. No hubiera ganado. No han regresado. No. No. Sí. No. 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 Pero un toque, aquí sale que puede entrar a este lugar No sé si hay algo No hay ni mierda, me quemé el culo Puta madre ¿A qué puta me puedo subir aquí? Me maté Puta mierda Para nada que esté la curación esa Este Mi hermana, hay un caballo de la edición digital de lujo disponible pero elegiste el blanco montado Si elegiste este caballo te acompañarán ante todo el viaje ¿Y qué es lo diferente de este caballo? Yo los veo iguales Nobu Confianza Sora, cielo Llame y oscuridad Sora, como los de Zelda Sí Uy, hijo de puta Tormento inminente Pueblo de Comoda El sillo Kana, ahí es donde tiene al tío ¿Cómo sabían? Las paredes son demasiado altas para descargar Podríamos causar una distracción ¡No! No, caminamos en la puerta de la puerta Koton Kana hizo fuego a nuestros mejores soldados Me asustaron a mi abuelo Me asustaron a los guerreros de Tsushima Voy a repartir a su felicidad Se van a repetir los mismos errores que han matado a tus amigos Eso es lo que los mongolos pensarán Pero esta vez Se van a ser estúpidos Sin más Enfrentamientos Al entrar a un territorio enemigo Puedes desafiar enemigos a un enfrentamiento Una vez que tu enemigo se acerque Mantén presionado triángulo Apenas ataque Suelta triángulo Para vencerlo con un ataque mortal Una vez que tu enemigo se acerque Mantén presionado triángulo Apenas... Ah, ok, ok Creo que entiendo Mae Llevaba presionado el triángulo desde hace rato Y más bien solté el triángulo Cuando me salió que lo presionara Me cago en la puta Espere, va de nuevo Hice el revés La mierda Y los demás no vienen por más Ah, no Es solo con el primero Que se hace el enfrentamiento Que cagada, mae Hijo de puta Mae, sabe que me mata El maestro es Cuidadísimo en la puerta Ah, pero la maestra no se cubre O que Ya Dios Toda la sangre en la pared El cuerpo como que no Bueno, vale Picha Poder caso de gente, mae Me mataron Me mataron las flechas De los hibeputas Uy, que bicho La mierda esta de muerte Que putas Ah, esperan aquí, mae Porque con las Con las flechas estas Es una mierda avanzar No hay nada No hay ni verga ¿Qué es esto? ¿Esto no lo puede hacer En sigilo o como? No, ni picha Ahí Ah, es sin papá Vamos a ver Me cago en la puta Nada más Llegó todo hecho Una desgracia Voy a conseguir más Puras Puras, man Dará que love this Pero hijo de puta Me voy a acostumbrarme todavía a la hora de esta. Evadir flechas, antes de disparar flechas los arqueros mongares gritarán, les indicarán a sus aliados que se agachen. Me traje tantas memorias de que yo más bien lo había dejado tirado hace años. Ahora mi intención es no dejarlo tirado, claramente. Eso de los duelos promete un montón. Toma. 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 No me acuerdo ni por qué, fue la vez que me fui como un mes entero de todo. No. No. No me acuerdo. Tinero. Jinsekai, el hermano de Lord Shimura. Yo he ven a la salvación de su honor. Jin... Tu hermano me ha dicho mucho sobre ti, Jinsekai. I will show him his nephew, broken and humiliated begging to join the mongol empire. Jin... This is your time Lord Sakai. Ahí fue. Con razón. Ahora tiene más sentido. Ese me va a estar rotísimo, me imagino. Ahí yo le di para parry. No lo puedo atacar, ¿era eso? No, pero yo le di para... Le di para curarme. No lo tengo en... Que... En total está programado que pierda, pero... Sea como sea. Veo. Siendo. Cómo le falló eso, man. Tenía que clavarle la katana en la cabeza Nada más La pifió Picha mamá, Andreo Argentina podría ser Venezuela Si hizo canon Una vara de quédate un generador que no funciona Supuestamente vamos a estar un mes con esto Hasta que lo arreglen Qué picha Queda de arrancarse las bolas sin luz Y es por muchas horas que se va Ah, mataron al El madre dejó que mataran al papá Básicamente No, pero eso es inútil Medio de 35 grados Y una sensación térmica de 45 Bueno, dos horas Pero con este calor no se aguanta Qué asco de calor Aquí que está horrible Pero no es tanto 45 Bueno, sensación de 45 La compañía de energía ya tiene un historial malo Si no, todo se suma Ah, Dios Ya, Dios Estas ahora el maestro de la clan Sakai Si No, no, es solo Sin 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 Tu mamá, los perros en los árboles. ¿Y tu padre? Te dirá, en el pecho de tu padre. Gracias, Yuriko. Si nunca necesitas una casa, planea un duchillo. ¿Y quiénes se supone que lo mataron? Tipo, ¿quiénes eran o qué? El verdadero samurái. Este es el tío. No, 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 no. El pecho de la guerra, salvó su único hijo. Su recompensa es una muerte de un guerrero. Ahora, vas a llevar su legado. Tu espiritu de padre reside en este blade. Él siempre está con ti. No, no, no. Pero. Es un pueblo que le he hecho a tanto. No se sabe de por mí. No, 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 no. No, no, no. Dije adiós a tu padre. Y los negocios y toda esta vara, ¿qué? Ahí, ¿qué hacen? Tipo, con los negocios me refiero... Bueno, no se les va a asumir. Uno diría como que asume que tienen generadores, pero no suele ser el caso. Tipo, póngale, se va la luz en un McDonald's. ¿Y de dónde se originó el despiche de que la luz se fue a la mierda? Sí, es cierto, que esta vara que el... Que el juego, ¿cómo se llama? Que el juego usa el viento para decir dónde están los objetivos. Eso está pichu. Lástima la vegetación para este tipo de juegos, para cómo se ve, pero... Para cómo se ve en directo, me refiero. Ya, ¿no? Que está todo... Ah, no. Ponga, igual. Volvió a la luz y se cortaba y así. Las cosas se queman con tanto corte seguido de luz. Qué chupicha, güey. Sí, no lo había pensado yo por ese lado. De que se queme algo. ¿Algún compasio yo se lo he quemado una hora así? Ok. ¿Qué? Me he perdido, mi mñárcio. Al menos estás en un piec. Yo he prometido que proteger este país con mi vida. Pero ahora los mongolos se asustaron nuestro hogar. Un mataron a los samuráis. Llamas lo que es como encontrar a alguien más fuerte que tú. Te sentir mal. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No lo agarre! ¡Hijo de puta! ¿Qué quiere que son? Ah, un poco de mongoles. Como una vecina se le quemó el aire acondicionado. No, me corto las bolas yo si me pasa eso. Se lo juro. Con el calor hediondo que hace. Me corto las bolas. Si me alejo mucho del caballo, ese juego da igual, ¿no? No es como Red Dead, que no lo puedo llamar. Que los mongolos ganaron la guerra. Es que así no se dice. Espavile, Ale. Aprenda a hablar. Aprenda a escala de las bolas de castellos. ¿Lo sueces? Taka lo puede hacer. ¿Dónde lo guardan? Él fue capturado cerca de Kechi. Réjate ahí y puse alrededor. Te uniraré pronto. Taka no durará mucho tiempo en la caja mongol. Una. Vamos a salvar a tu hermano. Y a tu hermano. Con el toque. Ya está la comida. Según me acaban de informar. No sé hablar, por eso tuve problemas con la güey. ¿Qué me le pasó? Vale, cuénteme. O sea, ¿le puedo poner pausa aquí? Perfecto. Dame un toque. Pepecillo. Dame un toque. Dame un toque. Dame un toque. Dame un toque. Mira un toque. Dale, pues aquí nos viene. La suite del motocicinio. Gracias. 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 ¿Quién es usted para hablar, hijo de puta? ¿Usted se anda comiendo las babas de otro madre? ¡Cállate! ¡Mejorarle! ¿Quién es usted para hablar, madre? ¿Qué fue la vara? Dale, cuénteme. ¿Qué fue lo de su guila? ¿Por qué tuvo problemas o qué? ¿En lo que cómo? ¿Una miniterapia aquí? ¿Cómo está la bomba? ¡Otro día! ¡Otro día a mis huevos! Está muy reciente. ¡Otro día a mis huevos! Como para ayer, tiene que contarlo. Entonces no se va a ver el freno. ¡Puta, Adrián, más cochino! ¡Hijo de puta, más cerdo! Está muy reciente y está muy largo. ¿Y? ¿Hay tiempo? Yo vine a platicar lo de la boda y cuando rompí, cuente lo suyo. Vale, madre, literalmente a Adrián llegó el día que lo habían... Que lo habían mandado a la verga, madre. Hace ya rato, madre. Era jugando D.I.Z. y Minecraft para que saque cuentas de hace cuánto fue esa vara. Pero quiero llegar a alguna parte en donde pueda... En donde pueda quedarme nada más con el juego de fondo, digamos. Lo típico de música de ambiente. Esto son videos. Cuando se puede... Esto ya no es video. Hay partes que me... Creo que son videos, madre. No sé por qué. Bonito este juego, madre. Sucker Punch presenta... Voy a ver que salga. Ghost of Tsushima, ahí. Muy temprano para ponerse sentimental. Si a las dos está aquí, pues Simón. De él está ahí. Acto uno rescata no sé qué. Bueno, nos quedamos viendo para dónde puede ser, madre. Es por la Tsushima. Mapa de escritos ahora disponibles. A ver. Isla de Tsushima. May, ¿por qué no lo cuenta allá? Tipo, ¿cuál es la diferencia total de noche? Es por la Tsushima para encontrar nuevos lugares. ¿Y dónde se supone que estoy? Esas son las misiones. Este es un relato. Código del guerrero. Compriete relatos para que tu leyenda crezca y obtener nuevos recursos y habilidades. Ok. A medida que tu leyenda crezca, aprenderás poderosas técnicas nuevas. Y el viento te guiará hacia él. Ah, pero todavía no quiero. Bueno. ¿Qué es yo? Marco aquí. Lo dejo ahí ahora sí para comer. El DISA, el Toshpa sería para que suple el viento. Ah, mira. Eso está picho. Hubiera estado loco que le hicieran que uno le soplara el Toshpa también. Ehm. Fp, ya decía yo. FPS es más estable, quiero yo. Ya decía yo que esto estaba... Había algo raro. Que no estaba. Quiero dejarlo en FPS más estable. No tiene blur, ¿no? No. Pero vive, no tiene blur en juego. No tiene. Sí. ¿Qué sabes por aquí? Ese madre me da cosa. Todo hijo de puta. Luego en Chile. Madre de Dios. En fin, cada quien. Cuéntese alguna otra mierda entonces. Pues mientras como. Queme ese David con una historia o algo. Qué sé yo. Cuéntanos. Se le para algún cabozón. Súper específico, madre. Luego para ver lo bonito, madre. Había como en la cinemática. En alguna que otra cinemática. Que le bajaban unos FPS. Ya decía yo, madre. Sí, yo tengo mucha exposición y pasantías. Ay, pero ¿por qué se le para cuando va a exponer, güey? ¿Qué le pasaba, güey? Rarísimo el fetiche, güey. David no me volvió a contar nada. ¿Qué tenía que ver? Pregúntale a mi cosita, no a mí. ¿Usted es el responsable, güey? Más duro expiriendo que con la güey, 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 no seas tan carepichale. No, 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 no. Me volvió a lo ver bien. No, porque puta Siento que este pinto tiene como picante Como que lo hicieron Que en los restos de chorizo Una picha así, me quedo como con ese picante raro A mi por dicha madre Yo creo, al menos no tengo un recuerdo De que me pasara nunca la vara esa de De estando ¿Cómo se llama? De tener que exponer Que me pase eso Que puta, sirviendo Por dicha nunca me ha pasado ¿Qué mierda hace si le pasa? Tipo, ¿cómo ¿Cómo soluciona el asunto? Tomando en cuenta que es algo Si pasa muy rápido Me va a entender Me pasaba hasta en el bus, era horrible ¿Pero por qué? ¿Por qué le pasaba hasta en el bus? ¿Qué putas? Ahora ya no me sirve Ya todo Sí, ahora ya del todo Ya del todo Lo dejó todo en sus años de juventud Lo dejó todo siendo un adolescente Ya no más ¿Y qué hacía o qué? Tipo, ¿cómo lo controlaba? 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 De pronto he estado tranquilo Y en dos segundos empezaba a alborotarme Que siempre traía una mochila Que siempre traía una mochila Así que solo la ponía al frente Pero si le tocaba exponer O como dice Ale O nunca le pasó ahí Tipo un toque muy obvio Llevarse Llevarse el bulto al frente A exponer al frente de toda la clase ¿Me va a entender? A exponer al frente de toda la clase? Pues beause you should go to light a seat You should soit Que beworks is on sale A exponer al frente de la clase? Si me tocó sufrir la pena de tener que bajarme con todo el chorizín duro sin nada como cubrirlo. Esa mamá de amarrarla mientras la cinturón no servía para que no se notara. ¿Pero entonces qué pasó eso en el bus? Ale, ¿y usted entiendo que le pasó en media clase entonces? ¿O le pasa en media clase? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué picha? No, madre. Le suban rodillas izquierdas y terminan como pegamento mal cerrado. ¿Pero qué es la bala? ¿Media clase lo toca antes de que vayas a exponer o cómo? ¿O cómo que me aclare por qué ese comentario? Tengo zonas muy sensibles al tacto. ¿Se puede malinterpretar? Uy, puta, Ale, más cerdo. Uy, puta, este burrito sí tiene chile, madre, la puta madre. ¿Entre beso y beso? Madre, pero estaban en clase antes de exponer. Ale, hijo de puta, maldito, degenerado, enfermo. ¿Cómo que entre beso y beso? ¿Cómo que entre beso y beso? ¿Le suban los rodillas? No, eso ya. ¿Ya cuando aprendes a chaquetearte a escondidas en clase? Sí, ya todo se calma. A mí me dura la picha de luego como 30 minutos. Pero, mae, en media clase, lengüeteándose todo con la huevo y no quiere terminar. Es que también si usted está haciendo una inspección en la tráquea es normal que eso pase. Pero, huevón, estás en media clase, tipo. Tipo, una cosa no quita la otra, ¿me voy a entender? Estás en media clase, hijo de puta. ¿Qué mierda haces haciendo eso? No, así no. Entonces... Limpiándole los pulmones de la madre quiere estar tranquilo. Sí, huevón. Entre piquitos se pone a agariciar. O sea, no eres, mae, no eran que es virgen hasta el matrimonio. Una picha así, no habían dicho. Dígale, mae, dígale que eso es ilegal. Es otro tipo... O que se decida. Cambiándose el tema. Que se decida una u otra, mae. ¿Qué le parece? ¿De qué quiere hablar? A ver. Yo nunca lo dije. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque usted dijo que no... Que nada, que no querían hacer eso. Usted, mae. Usted lo dijo. Usted lo vino a decir y dijo que ambos estaban en la misma página. Que ninguno quería hacer eso. Usted llegó a decir eso, hijo de puta. Axel, ¿cómo está, mae? Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Él es la pareja de calientes. Que no puede dejarse en paz en ningún lado. Pero cuando están solos no hacen nada. Sigue solo en público. Los hibeputas, mae. Ah, pero eso era ahorita. Ya después, no. Es ahorita. ¿Qué? O sea, que ya cambiaron de parecer. Es lo que me está diciendo, ¿no? Básicamente, en vez de ese despiche que no le entendí que me acaba de querer explicar. Ahorita está duro. Ahorita le volvió de solo pensarlo. ¿Cómo? No, fue puta, dale. Más templado. Y qué mal parió Axel. Más mal educado también. Es que no queremos eso para dentro de poco tiempo. Mínimo, queremos salir del cole. ¿A cuántos años están de salir del cole? Porque a este paso no aguanto. A este paso no la dan, mae. Sépalo. Si sigue ese paso, mae, le tengo malas noticias, dale. Un año, mae, no, no la dan. No la dan, mae. Acuérdense de mí, no la dan. No llegan a salir del cole. Nada más recuerde, los condones de la caja son gratis. Sí, básicamente, mae. Si no, mae, en una farmacia siempre se consiguen algo, mae. O en cualquier supermercado. Para eso tengo mi segunda princesa acompañándome. La mano derecha. Fíjense con la izquierda, agarro el teléfono. Ay, mae, usted piensa. Va a haber un momento en el que no se pueda controlar. Tipo, mae, le guste o no. 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 No, mae. Lo siento mucho, vale. Lamento quitarle sus ilusiones, mae. Pero eventualmente... Sin más, no. Ya vengo, mae. Es un toque. Cl Nasılaa. Después Seaya. Tai... здえーas nd Roger. Abans, weWhoa. In, niarte nós. Si ta... No, treaties... feder. Albert... Go- receive sons. S Amber in, ni. Gracias. 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 Ceasa. Gracias. 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 Aló, ya estoy. Huy puta gato que no aparecía. Buenas tardes. A ver. Mi disculpa del caso. A ver, un momento. Ale, ¿está ahí? Porque me apostamos, dice huy puta. Usted sabe que eso es una apuesta literal que yo no tengo forma de comprobar si gané o no, ¿verdad? Tipo no. Es imposible que yo sepa. Sería literal tirar dinero. Recuerdo que siempre le tirábamos mierda a los condones del seguro social, pero resultaron ser uno de los mejores. Extraño a la secundaria. Aquí yo entiendo que son una mierda. Y... Pero nunca... Nunca he usado los del seguro, madre, la verdad. Capaz debería. Pero nunca... Nunca los he probado. También, ¿uno cómo los pido? Uno nada más va y dice, madre, quiero condones. ¿Y qué? No. Uy, madre. Le di el botón que no era. Pensé que era con triángulo para subirse el caballo. Casi me quedo con la mitad del caballo, nada más. Oigan. Pero es ahora una feria en condones. Igual ahorita no es como que esté gastando mucho en condones. Como podrá comprender, digamos. Pero... Supongo que no es tan mal, pero lo que no entiendo es mal. Uno... Nada más va y los pide a... Bueno, es que no sé cómo sea ya. Tipo, aquí hay evais. Pero luego también están los hospitales. Supongo que uno tiene que ir a un evais o a un hospital a pedirlos. Tiene ropa para el nene y se saca el pito. Así de simple. ¿A dónde es que está la madre? La madre se escuchó, pero no sé dónde era. Aquí adentro. Dios. Uno va a la farmacia que está dentro del hospital. Ah, donde surten las recetas. Acá es que... Es que hay... Tipo... Sí, supongo que en los evais también hay de eso. Es que... Los evais son como más... Algo más pequeño. No sé si allá tengan. Me imagino que sí. Que es básicamente como un mini hospital. Que literal solo tienen como un médico general. Y ya está. Muchas veces. Bueno, uno. Tienen varios, digamos. Que tienen como a pueblos o así. Que es lo que yo tendría cerca. Opa, nene. Puto, Adrián. Pero no, Jervis. ¿Usted no ha ido a pedir condones del seguro? O allá no... O en Ecuador no tienen de eso. ¿En los hospitales? ¿En los hospitales? ¿En los hospitales? ¿En los hospitales? Depende. Tipo, se dice... Supuestamente sí. Yo nunca he pedido uno. Pero supuestamente sí son gratis en los hospitales. Pero claro, se dice que son de mala calidad. Pero... Nunca... Nunca... Nunca los he probado, mae. Y los otros son caros, los cibeputas. Pero son de fiarse, mae. Ahí es el detalle. Usted... Usted va a ser nuestro sujeto de pruebas, Jervis. ¿Qué opina? ¿Qué le parece? El profe dice que tengo que aprender a enojarme. Le están haciendo clase... Clase de actuación virtual. Eso está loco, mae. Son parte de su apoyo a la libre salud sexual y apoyo social. Yo me imagino que tienen que ser buenos, ¿no? El mundo va a estar ya. Uy, puta, pa' aguantar, mae. Pero cuánto... Cuántos vergasos tengo que darle. Okanju, ¿usted lo has usado? Los condones del seguro o no? No. Solo una vez he usado condón. Y no era el seguro. A la puta le gusta vivir la vida al límite, ah. Uy, puta, Okanji, mae. ¿Quién no es? Pensaba que este iba a ser el más difícil. Mata observalías para dedicar más postura de agua. Ok. Antes teníamos el estigma de que por ser gratis o del seguro eran malos. Eso tiene razón, mae. Puede que sea puro... Puro estigma de que por ser gratis son malos. Pero, y de nuevo, la salud pública también es... Es gratis y no es mala, güey. Hoy hay muchas peras, pero, y... Es gratis por algo... Madre, que me muero, güeyon. Como puede ser segundista, la salud de aquí es buena, güey. Tipo, no sé cómo sea en Ecuador, la de aquí sí sé que es buena. Apoyo y todo, pero quién sabe si no llevan ahí guardados tres años. No, no, no. Eso no pueden. No pueden hacerlo. Eso iría en contra de la salud pública. Para ir por donde... Por donde... Por donde había desfile de tres horas. Pero, mae. O sea, los que he usado son de la caja. ¿O qué? Ok. 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 sumando, se hace una bola se hace una bola y no son precisamente baratos, a la larga me refiero por una vez da igual acá ya pasé ¿no? sí, piense que la caja trae tres aunque hay cajas que son que traen más, supongo que hay algún tipo de precio que se hace ahí que sean una farmacia a mí una vez me dijeron si voy a comprar condones que sean en una farmacia porque me pregunto para qué me dicen eso a mí, David Bar porque le tienen fe, madre, fe que claramente usted no se tiene hay gente que al parecer cree en usted por algún motivo también es horrible, las peras no se mueren antes de que llegue a su cita y en urgencias si no es realmente urgente sí, no, madre, aquí madre me acuerdo se lo cuento porque ya han pasado años de años de esta hora madre, yo me acuerdo unas madre, ¿qué pudo haber pasado? ocho meses póngale en un periodo entre ocho meses a un año después de que mi abuelo se muriera llamaron aquí a la casa a mi mamá decir ey, ya están las medicinas de tal vengan a recogerlas ocho años a un año de ocho meses a un año después después de que ya se muriera llamaron para decir ey, ya están las medicinas vengan a recogerlas una mierda así güey no se pasaron se pasaron de ver que ese día los de la caja ese día sí y no hay de que caja así como la de las chicles que vienen un putazo yo creo que no tipo creo que lo más de caja hay de 24 creo pero no creo solo las he visto en Amazon nunca las he visto en un super la salud pública es buena porque la medicina nunca le faltó eso fue que que seguro la seguían la seguían trayendo a Levi's y en un punto vieron que tenía un pichazo y decía mae pero pero me entiende no sé si me no sé si me explico tipo seguro vieron que llevaba un montón sin irlo a recoger porque la medicina no es como que se la van cada mes me van a entender le daban un pichazal y di pues eso supongo pero nunca le faltó tratamiento es lo que quiero es decir tipo no fue que no fue que dijeron no si la medicina le llegan un año no 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 es eso no es eso lo que estoy queriendo decir en Walmart hay de esos nunca las he visto con una caja de 24 y muere ¿no? si sirve y depende depende es que depende de tantas cosas depende de la calentura depende si usted solo usa un condón por cada vez depende depende de mucho depende de la frecuencia depende de todo depende de si abriéndolo lo rompe es que de todo depende de muchas cosas depende de si es precoz también me pasó con mi papá falleció en octubre y en noviembre me marcaron diciendo hola llamo para confirmar que el señor talweiner va a venir a ver sus análisis de laboratorio y le dije falleció en octubre pero gracias de amor se quedó callado un rato y luego dijo disculpe es que la madre que va a decir y lo peor es que la gente que llama no tiene la culpa claramente la gente que llama nada más le diera y llama y diga tal vara pero ellos no saben si se murió o no yo tengo una pregunta así iba a preguntar el que de por qué dependía o qué si se lo pone al revés también siempre tengo mi bolsa de pan con liga sí esa es reusable esa es reusable eso es bueno cuánto no es galáctico durante una llamémosle sesión así medio alocada cuánto se pueden llegar a ocupar de nuevo depende puede que dos por decirle algo pero digamos que usted abrió uno mal entonces usó tres se puso uno al revés ese ya no lo use no se la juegue me entiende ahí ya gasto cuatro me entiende pero no de todo depende depende de cómo sea uno de ahí moría es que si usted ya ahorita le explico hay que tomarse el juego en serio en una sesión alocada ni se acuerda si trae o no pues me da cosilla hacerlas pregunte pregunte mejor que pregunte aquí a que le pase un a que le pase no sé un un incidente más incidente mini mi y mi yerbón tipo con 14 libras de marihuana o algo así que puta 14 libras libras cuando lo rompo apenas abrirlo a mi nunca me ha pasado pero si conozco la posibilidad es mi única familia y que a veces si me paso usarlo al revés bueno usarlo ponerlo al revés un chero pudín que es esto papá precoz depende de si es precoz también me paso con mi madre se cortó madre suave madre se cortó mal pero pero creo que hoy suena demasiado mal güey no no borre 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 esa picha que le pasa okanji no me va a quedar mal suena que putado se me olvidó que iba a decir que ya el vigor estaba diciendo no se puede ser el chistoso más de 14 libras es demasiado para un cantonés está loco si tiene que usar uno por corrida o sea uno está si uno por corrida si 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 uno por corrida madre porque claro piense que está todo ahí metido verdad y se le rompe y uno por hoyo eso también eso muy importante uno por hoyo eso también ese detalle es muy importante yo no sabe que el jirpón era de esos pero si uno por hoyo también la única cosa es que se haga un hueco madre es muy difícil es muy muy difícil que pase tipo madre y se lo digo usted puede agarrar un condón y se lo puede poner en el pie entero y no se va a romper pero pues si entiende nunca sabe más puse la bolsa plástica transparente madre como tiene que ser las mujeres pueden tener eyaculación precoz tengo entendido que si ¿no? ¿por qué no podrían tener? tipo lo pregunto en serio ¿por qué no podrían? si hacían globos del tamaño de la cabeza de hanko y nada y nos reventaban los perforo para sacarle ese aire nada ah quien tengo pues madre según yo lo tenía que acomodar tipo eso está así moviendo el control y todo no era eso no hay que ver Nunca he escuchado. Bueno, madre, sí pueden tener eso. Y más que siento que a nadie le importa y ya está. Si fuera el caso. Vamos a volverla loca a puras caricias como a nadie. Uy, puta, dale, madre, que no aguanta nada. Nunca explicaron por qué hueco se conectaba el control, si se puede decir así. Por el que a usted le guste más, supongo, pero tiene que haber... ¿Cuál es la palabra, madre? Las dos personas tienen que estar de acuerdo, para eso es lo que quiero llegar a entender. Tipo... Consentimiento, eso, ¿sí? Taka, primero lo primero, y es eso. Luego de tener eso, ambos tienen que tener claro a cuál va, ¿ok? Sí o sí. Así que aclaro, lo que no hayan malentendido. Eso va a depender de cada persona, supongo. No vamos a ver el sigilo, ¿no? La pueden dejar ciega. Bueno, se imagina quedarse ciegos por eso, güey. Bueno, dejar a alguien ciega, por eso. No sé ya por cuál parte la vaina se metía. Pensé que todo era el hueco. No, que solo una parte. Es que si usted lo dice así, güey. Normal que usted piense que es muy vido. Sigilo, ahora sí. Uy, pero ¿qué es esto? Sigilo. Como a 3 FPS la cinemática en comparación al gameplay, pero bueno. Dios. ¿Qué piensas, Djinn? El hueco está corriendo con la limpa. Tu arrow lo heredó. Esto es cuando una herida sea más peligrosa. Quédate alerta. Sí, Anko. Y no le llegan ni ex movida mejor porque se va a enojar. Muy importante eso que dijo Adrián. No mencionen a la ex en medio acto. Va a salir mal. Lo que causa estudiar de dibujos a blanco y negro. Eso mismo me pregunto. Bueno, no es tan complicado. ¿Y el nombre de la persona chistosa? ¿Quién es la persona chistosa? Sin querer mencionar a una amiga. Madre, ¿pero cómo? ¿Cómo llegan? Y como que a una amiga. Madre, eso yo creo que lo hace peor. Es que ni la ex o una amiga. Pero mencionarla, ¿cómo? Es lubricante porque hay mujeres que no... Sí. Agüito, allí está de humedad cerca. Sabor fresco, leche de chocolate. Madre, el que le guste más a usted. Es que paramos para hablar de algo. Pues desafiar a enemigos es un enfrentamiento. Sí, pero ya lo hice. Uy. Para hablar de algo. Pero seguíamos en la vara mientras hablábamos. Y por el tema mencionó una amiga y era la cara que me hizo. Bueno, es que ¿qué piensa que iba a pasar? Luego pisan a la orilla de la cama y se resvanan y pasan cosas malas. Estoy evocando gente. O sea, se imaginan a Darían, profesor de educación sexual. Se imaginan que pinta. ¿Ustedes usan medias? ¿Normalmente? ¿O cómo? ¿En qué situación? ¿A qué se refiere? Es si ustedes usan medias. Yo creo que muy vivo no está. Tiene medio intestino afuera. Mira, padre. Hay un gato en su lado. No de una ropa. Dios madre, le hizo una cortada en el brazo. ¿Qué pasa? y tomar su vida con honra. Cuando luchamos, enfrentamos al enemigo. Cuando tomamos su vida, los miramos en el ojo, con coragem y respeto. Esto es lo que nos hace un samuráis. Solo cobertos atacan de las sombras. Ah, para eso, depende. Depende de cómo se ve, supongo. ¿Qué pasa? Son medios para cuando no uso chanclas, ya para lácteos y me los quito, a menos que haya que salir corriendo. Ya, pero sí hay que salir corriendo hasta con zapatos, ¿no entiendes? Ese es el detalle. Sí. Oído agudo. Presiona el pad para usar oído agudo, porque trae la posición de los enemigos cercanos y valentías estos movimientos. Ok. Roto está esto. Dios, firefighters, attendalmente. Puedes cobernar hallazones. Sos levantando señalos. ¡Aguén haciendolas! ¡Claro! ¡Sos levantados! ¡Aguénенное han年cha, ases son levantados! ¡Estos levantados! Aprenden a hacer nudos de one-dash Así cuando se coman una milfona la marran Y cuando les preguntan dónde aprendieron Le dicen que eran niños exploradores Eso nos vuelve loca En fin Niños se ocupaban de aprender eso Pero bueno Ahora lo sé supongo Oh vete hijo de puta Que viene el Ah no, el maestro se queda ahí adentro Ese de aquí adentro Si es el hermano este, ¿no? De la madre No voy a preguntar Porque soy mejor sin saber Que ocupa preguntar Preguntar a Adrián adelante El maestro está muerto Lo del nudo Me parece que lo que dijo Adrián Lo deja más que claro Tipo Pero yo creo que no tiene matas Literalmente lo que dijo No tiene explicación extra Amarrar, literalmente ¿Por qué llegó y leo esto? No sé No se dejó Todo empezó porque Estábamos hablando De los condones De la caja Siempre hay una loca con ganas De que la marren Así que si es bueno saber eso Recuerden usar cuerdote algodón O algún material suave Y no hacer posiciones incómodas Para ellas Algunas cosas no se disfrutan tanto En fin ¿Y cómo está Jacobo? ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Cómo va el proyecto Jim Cobo? ¿Cómo le he ido? Mal Trabajé mucho Más de tanto que estuvo Al final aquí En el directo Ah, sí Jim Cobo Jim Cobo una mierda Necesivamente desarrollaste La habilidad de leer Y ahora puedes existir Como persona ¿Qué? Ah, Jacobo Oh, ese es malo Es bueno Trabajamos en Asmo Bay La ciudad está encarnada por las paredes Llegarse sin un plan Lo hará en más peligro Tengo un amigo Que podrá nos encontrar Encontrarlo Más pronto que nos rescuamos Taka Más pronto que nos salvamos a mi padre Jin Taka Taka hará lo que necesitará Más pronto que está libre Pero después Nos dejaremos la isla Tengo una ansió ¿Te has visto lo que los mongos están haciendo aquí? ¿De qué? Tgo Alcohólico Pincho mal dueño Dejen voy a ir contra tu código hice lo que tenía que hacer gracias voy a ir contra mi tiempo matéme piensas que has perdido todo pero el abuelo aún está llegando los hombres controlaron las ruedas construyeron campos de guerra cerca de tus padres veron todo y encontraronlo el señor Sakai luchará hasta su última respiración como lo haré lo amabas así como lo amabas a tu gente eres padre para ellos abandones a tus hijos no les voy a hacer tus soldados punto sin retorno rompe tu código para ayudar a una nueva amiga ok código del guerrero eso que son como un árbol de habilidades o que punto de técnica utilizo punto de técnica más punto adicional de técnica de héroe de Tsushima solo es para aprender poderosas técnicas que te ayudarán a luchar contra los mongoles desvías desvía lo más tarde que puedas para ejecutar un contraataque de tal uuuh yo quiero esto yo voy a poner el piso para esquivar el ataque de esto hueputas hueputas Axil madre muchas gracias por suscribirse con Prime gracias por los dos meses Axil me le cago hueputas me robaron mi cuenta de Steam jajaja que mal pichas jajaja uuuh que iba a leer aquí se ve que el primer anime oficialmente doblado por ticos en Costa Rica va a ser un yaoi un yaoi que es iba a seguir pero mejor paro ok porque me van a quitar el empleo si bueno jajaja tal Gabo mierda no le robaron la cuenta a Andreo nada va a hacer para tirarle mierda a Gabo la técnica que te ayudará a pelear contra los mongoles aprende a hablar maldito naco y estupio le tocan como cero como si es nada literal lo que toca poder del viento guía hacia los desafíos de bambú ah me queda otra más los desvíos perfectos restaron una pequeña cantidad de salud desvío un ataque que no se puede bloquear efectuado con la espada mongola contra este enemigo y atácalo con un golpe rápido desvío un ataque útil contra enemigos pero esto primero con mongolos madre a mongolos todos que están aquí rey malparidos todos le presté mi biblioteca cagado ah se la roto no yo lo consumo es hombres besándose teniendo relaciones homosexuales o sea porno gay pero de dibujos básicamente no y eso es lo primero que van a doblar aquí en costa rica madre nada potencia mundial literalmente madre que nadie nació en mongolia los que son no pero es que esos entonces serían mongoles no mongolos mi profesor lo va a doblar jamás jamás o sea usted va a escuchar a su profesor gemir y decir que quiere que que me entiende tipo tipo madre que trauma no ay puta que eso no se puede bloquear Bloquear Primero en el teléfono, madre capaz lo pone a verlo en clase y le va a decir vea usted tiene que mostrar emoción vea como lo hice yo y el madre le va a mostrar eso No le deseo ese trauma Que ahora llegas el luego de la clase solo lo puedo escuchar y miendo, madre no está, está feo eso bueno Revisa tu linkedin te va a llegar trabajo, no te voy a juzgar si lo aceptas Nada madre, aquí la vara es, trabajo es trabajo, digo yo no sé Sea lo que sea madre, plata es plata No, no sé ya, plata es plata Le gusto no admitirlo Por acá no puedo, madre yo creo que por acá no voy a poder subir, oh no, por aquí atrás sí Uy hizo eso, dijo que teníamos que hablar con emociones interesantes, pero hablar con sensualidad Por eso madre, los voy a poner de ejemplo el mismo madre y lo van a escuchar Ay que hijo de puta no me quiere tirar, denuncienlo mejor Nah madre, que trauma Que trauma, yo por dicha madre, yo la, la, yo he llevado una clase que era de De cuando llevaba la hora de desarrollo de videojuegos Tipo por dicha no me tocó llevar de, de, actuación de voz Pero saben que, vici, ajá, sí eso, vi algo muy pichudo que era como desarrollaban los sonidos De los juegos nada más Pero sonidos en general, tipo los pasos del madre por decirle algo Y eso se hace como un folio, ustedes han visto eso ahora Que es como una caja grande que le ponen, yo que sé, tierra, arena, metal, lo que sea que ocupen para el sonido Eso está pichudo Pero madre, que bajón que uno le toque, que uno le toque hacer eso Era leer el cuento que cada uno trajo, entonces el madre tuvo que leer los tres cerditos sensualmente ¿Y cómo fue esa vara? Se me viene a doblar porno y un día llegaron amigos diciendo Este yo estaba en el responde con un yolo doble Se imagina, madre Returbio, cuyón Para los hechos revientan sardinas, cuyón, sandías y golpean carne Sí, sí, varas así, varas así, madre Del profe me acuerdo que nos había dicho cómo habían hecho, por ejemplo, los disparos en Star Wars Pero no me acuerdo cómo era Creo que era como con un, madre, no sé si con una lámina Como que las tiraban, pero como que muy rápido, entonces sonaba No me acuerdo cómo era la vara Pero varas así están pichudas, ahora Que a uno lo pongan a leer los tres cerditos de una manera sensual No sé yo, madre No sé yo, si hubiera abandonado esa clase ya, digamos Llegado a este punto No se han dicho cuáles, porque es confidencial No, pero eventualmente los habrá Estoy seguro que el profe se lo va a hacer saber Yo yo, el sensei Ishikawa Este man, quién es? No te muevas Sensei Ishikawa No, es el chico de Sakai Ah, este man estaba, era el que tenía un vestido, bueno un vestido, un traje blanco No, no, el chico de Sakai Llegado a la�la Hay que trabajar con la ventana Si un bravo, te lo reconozco ¿Estás esperando? El luchador nunca se va a dar a un suostrito Lo del chico de Lord Shimura Él fue un buen hombre Él es vivo Haciendo Luchas de los Mongol No hay ninguna esperanza Él es por eso es que vengo Ahora me contigo, ayudarme a la salvación Me va a dar un arco, el maestro. Mi estudiante es missing. Un arco sabido. Te ayudaré a mirar. Entonces, ambos pueden ayudarme a liberarme, Lord Shimura. ¡Para que siga, Sakai! Imagina, los videos así, porno, los que más pegan, contratan actores de esos. No, nadie lo sabe. ¿Hay otros que puedan luchar contra nosotros? No lo sé. Hay que encontrarlo rápido. No podemos liberar a tu padre por nosotros mismos. Y luego grita el cerdito. No, madre, callate, Adrián, mejor. Hagan silencio. De las seis quedan, quedamos tres. ¿Usted qué cuento le tocó leer así? De una manera sensual. Que contraten a Star Talents. ¿Qué es Star Talents? La última vez que te vi fue hace diez años. Viste a estudiar conmigo. ¿Te recuerdas? Recuerdo la mayoría de los estudiantes que recuerdo. En lugar de, tomoe tomoé como tu estudiante. Te mostró promesa. Tomoe es un prodigio. Como cuando contrataron a youtubers para lo de la película de Spider-Man. Ah, no. No, no, no. Mae, yo quería un enfrentamiento, weón. Pero hijo, hijo de puta, me atacó por la espalda. Mae. Pero... Reacciona, hijo de puta. Me van a matar. ¡Tarjo! 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 Me cago en la puta madre. Me dejaron hecho una verga. Una bebida, literal. Estaba bien suficiente en Komoda. Incluso tanuki puede encontrar a un tigre cuando está dormido. No. No lo elegí a él. Entonces me tocó en las montañas de la locura por hijo de puta Lovecraft. Y de qué va a hacer con tu que... Tuve el primer capítulo. Se lo pasan hablando de un taladro. O sea, usted tuvo que hablar de un taladro de una forma... sensual. No, mamá, hay que he hecho ficha, ve. Cuando contestaron a Luisito Comunica para doblar a Sonic. ¿Luisito Comunica dobló a Sonic en las películas estas nuevas? ¿Cómo? Sí, no joda. ¿El doblaje latino de Luisito Comunica? La sangre, pero no mucho. Y... no joda. No lo hizo bien. Ay, llevado por el noble taladro y diseñado por el profesor. Nah. Ay, qué bajón. Lo hace muy bien. Al chile hizo un buen doblaje. Qué loco, güey. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. No, Moira nunca dejó la cabra de la cabra. Si no se fue perseguida. O capturada. ¿A qué fin? Interrogación. Tortura. Lo peor. Puede estar haciendo lo mismo con el señor Shinra. El miedo es un arma, Sakai. No de los mongos usarlo contra ti. Tu estudiante. ¿Dónde la llevaron? El Fort Nakayama. El Fort está cerca. Yo no he visto ni una. Así valen la pena. Las películas de Sonic. Que andaban matando a los Spiderman por dos segundos de línea. Olvidando que le hiciste comunicador al prota. Sí. Llego a lo de Spiderman. Spiderman no me lo vi en... No me lo vi doblado. Ahora. Igual en la versión de inglés agarran a gente que nada que ver. Tipo si no me equivoco. El mismo Metro Boomin. Dígame que tiene que ver ese maje. Tipo si hace el soundtrack pero no es actor de voz. Creo que el maje le pone voz a un personaje. A uno de tantos Spiderman. Pero claro. No me va a comparar a Metro Boomin con Juan Guarnizo. ¿Me habéis entendido? Están a dos niveles completamente distintos. Ahí el detalle supongo. Y era algo nuevo. Las otras no las vi. Sí, yo vi que va a salir la 3, ¿no? Ahorita. Bueno, ahorita. O sea, a fin de año sale la 3, ¿no? Creo. En diciembre. En zona que dijeron. Stop here. Metro Boomin, claramente. Obviamente. What's wrong, Sensei? This bowl. Was a gift to me from Gordon Lago. Many years ago. It's a beautiful weapon. Of course it is. And there's nothing more painful to me than a perfect blow. Ineptly used. And it's a good thing you're giving it to me. Who said anything about giving. Prove you can shoot straight. I'll let you borrow it. Try it out before we go into battle. Arco mediano. Daño de velocidad de tensado moderados. Un antiguo regalo del señor Nagado del Sensei Ishikawa. Que ahora usa el nuevo aprendiz del Sensei. Tiene lo típico de esta vara ahí. De... ¿Cómo se llama, madre? Lo del haptic feedback, digamos. De los análogos. De que tira los análogos para atrás, digamos. The further the target, the more your arrow drops. That's the deal. Like it was made for me. It's not. So take good care of it. Let's go. En la próxima contratan a Comanche, pero hablando como Puerto Rico. Lo ponen a hacer de Miles Morales. Madre, sí es cierto. Ahora que dice eso. ¿Se acuerda? En el... De salida en el Spider-Man. Le pusieron la bandera de Cuba. A la casa de Miles. Al Spider-Man 2, madre. Tipo, ya lo parchearon. Pero de salida tenía la bandera de Cuba. No la de Puerto Rico. Lo me arreglé. A ver. Jacobo, escuche. Depende de si es precoz también. Me pasó con mi papá. Depende de si es precoz también. No. 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 Callate mejor, madre. Ese sí lo cortó bien, hombre. A mí también. Neta, sí. De salida tenía la bandera de Cuba, no la de Puerto Rico. Se mamaron, digamos. Madre, últimamente se está armando un... Madre, se está armando un despeche con una hora. Con una gente que se llama Sweet Baby Inc. Adivíneme qué hacen. Si no hayan escuchado. Adivíneme qué hacen esos demás. Sweet Baby Inc. No. No, no. Alle, soy cuatro, no. O de los cinco. O cinco o dos. No. Son una empresa como de localización. No. Localización no es la palabra. Son una empresa de inclusión. Literalmente Una empresa que se dedica a la inclusión De minorías en videojuegos Trabajan de la mano De los guionistas De los que los contraten para eso Más, últimamente Se estuvo armando Sobre todo por jugadores Porque en ninguna vara de estas revistas Se puso a decir nada Pero, ¿cómo era? De que Una de las más salió a admitir Públicamente como de que Para el juego de Black Panther Que están haciendo, dijeron que no van a Trabajar con ningún blanco en el equipo Bueno, con ningún blanco Con ningún asiático, con nadie, solo negros Que solo contrataron gente negra En el equipo, no hay absolutamente nadie aparte Y se estaba armando Los racistas somos minoría ¿Qué es? Sí, sí Vea No, le busco el clip, le busco el clip, ¿verdad? Le busco el clip y todo Pero aquí lo tenía guardado Solo que se me olvidó ponerlo ahora Aquí está Vea Es esto Cortillo 40 segundos I'm a team of 21 Right now For Validate It's a pretty big team Más Imagínense que sale Un maya blanco Decir hice un equipo Y no voy a trabajar con negros Para crear un ambiente de trabajo seguro Imagínense nada más El despiche Que se puede armar Pero en fin Voy a hacer una empresa así Más no le puedo apuntar Ay, qué hijo de puta, son los tornadores. Son solo blancos porque hay gente de otro, por lo menos agrede, madre. Pero entonces ustedes no podrían trabajar en esa empresa, ¿se da cuenta? Es que por Dios, madre, qué pena de la delabra un pifo. Bueno, tipo, qué plaga es este tipo de gente, coño. Uy, madre. ¿Sabes que me hicieron mierda? Uy, madre. Joder, puta. Oh, vida. Eso es cierto. Pero sí, y gente así es la que supuestamente estaba trabajando en el juego de Black Panther. El que está haciendo EA, si no me equivoco es. Y Ubisoft... Ubisoft pasó una... Ay, Dios, que me mato, espéreme. Espéreme, espéreme, espéreme. Ubisoft pasó un comunicado a todos los empleados en el que tienen que firmar que sí o sí van a tener... Que van a hacer inclusión de al menos un personaje gay, un personaje bi y un personaje negro. Tipo, bueno, un personaje de la comunidad LGBT en general, tengo entendido que puede ser cualquiera y un personaje negro en todos sus juegos. En todos los juegos que hayan a partir de ahora, supuestamente. O estaban obligando a los empleados a firmar que tenían que hacer eso, digamos. Para desbloquear posturas de agua. Hicieron una empresa donde son solo ticos, nada de nicas, nada de venezolanos y nada de argentinos. Eso ya existe, es en porno. ¿Qué? ¿De qué hablas Jacobo? Ah, la de los doctores, te p***. No, que es p*** esa vara, güey. pero hijo de puta dios la cámara en este juego es una mierda de cual juego venía yo que la cámara era una picha también del mario galaxy en este juego no sé si es peor jugué puta cámara de mierda que no sigue a los enemigos por la gran puta un compañero peruano ya pero no trabaja nada más le dan clases digo tú por convivir con un peruano ¿qué? una flecha en la cara se comió están demasiado voy al de parry hijo de puta donde me dispara paridos todos madre mongoles de mierda digo este juego era soul no nada que ver nada que ver es de zekiro el combate de este juego si es medio raro tipo promete no me malentienda pero si es rarillo ay dios mío con estos arqueros madre porque los arqueros en todos los juegos tienen como la la maña de ser los los que son más irritantes de todo el puto juego madre me van a matar otra vez no tengo flechas no me ocupo que los mate el maeste pero los puedo esquivar a veces sí a veces no no me da tiempo en halo no en halo también el smalfit de red es muy estricto bueno los smalfit en general son gimnasios fake digamos literal es típico gimnasio influencer nada más busques un gimnasio de barrio de barrio perdón sea serio sí pero es que no siempre lo dicen adrián ¿cuál juego? ¿qué? ignore ese otro mensaje dojo dojo no sé ¿cuál juego? ¿qué? siempre lo tiene que decir no lo dicen si tienen enemigos bueno si hay enemigos enfrente de ellos para que se agachen pero por ejemplo el maje que estaba aquí ya no tenía nadie enfrente entonces ¿para qué va a avisar? supone que la maje está vía dejan pasar si identificarme porque ya me conocen ya pero es de zampa igual los smalfit son una mierda en general son horribles no sé a mí no me cuadran pero esto es mucho más los gimnasios de barrio claro los gimnasios de barrio la cagada es que no hay 27 sedes por medio por todo Costa Rica ¿me entiendes? pero ahí son George Angulo esos nunca los he probado esos nunca he ido con eso quizás un poquito de río suena la alarma ya vas a estar bien con eso y si haces poquito de río suena la alarma ¿cuál alarma? ¿de qué habla? ¡ah! lo de smalfit el gimnasio es el de el de la chamba ¿el gimnasio es el de la chamba? ¿el gimnasio es el de la uf? ¿ya va a que no lo pasa? ¿quizás el río te coger? ah, sí, sí los smartfields que tienen la alarma eso es tupido es muy pequeño y pura música chata es parte de la experiencia se tiene que aprender No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Igual se lo están regalando, ¿qué? ¿El Apple Music, dice? Ok. Présteme dos dólares, se lo regreso cuando sea millonario. Ahorita no lo ofrezco, Adrián. No lo ofrezco. Madre, ahí pensé que había conseguido por fin el... el hijo de puta, esta picha, madre. El Silent Hill H.D. Collection, madre. Pero no, el hijo de puta me baiteó, madre. Lo subió nada más a 10 rojos y luego le pregunté, madre, ¿cuánto lo tiene? Madre, mijo, que hable intel, hijo de puta. Madre, ¿qué? ¿A dónde? ¿Ese? ¿Ese ahí? No hay minimapa, cállate. No hay minimapa, madre. No hace sobrevivientes aquí. Sí hay. No por defecto. Hay mapa. Hay mapa. Mapa y minimapa son diferentes. Voy a abrir una puerta un toque. Ya. Gracias. Está demandando, normal. Si en la página dice que yo gané, yo gané. ¿Le gustó o no? Creo que el depredador ocupe esto. Ok. Mercader, ¿usted qué? Tienes que meterle un bot. Se llama TrojanScribWekatak. Nada, yo creo que no. Yo creo que no le voy a poner eso. Más que lo estoy jugando en Play, entonces no puedo ponerle mods. Le quedó mal a Jacob. Este no se filtró como el Spider-Man, entonces no le puedo poner esas varas. Entiendo del viajero. Ok. Diseño de espada. Oh, este blanco está fino, eh. Estoy esperando para desbloquear este objeto, si ni siquiera me sale. Pero puedes marcar ubicaciones nuevas con tu viento guía. Ok. El meme del Spider-Man 2 no es un meme. ¿Cuál meme? Me cambiaron el traje, güey. Hicieron un port que pesa 300 GB. No, no es meme. Pensé que este era mi caballo. ¿Cómo le explico que yo lo tengo descargado? Es un port que hicieron la gente de Brasil porque no es un meme. Porque a Insomniac se le filtró todo. ¿No se acuerda? Y ese port está hecho por la gente, por un equipo en Brasil. Esta no es la última versión. Ah, la puta, este no es. ¿Dónde está aquí? ¿Ve? No es meme. Tipo... El Chile no es meme. No, no, no. Ale, ale. Cuente. Cuente la mierda. Usted piensa que se me iba a olvidar y fue puta contado. Usted dijo, madre. Si está más tarde, yo le cuento. Cuente. Si corre. Si corre. Si, si, si. Si corre. Tipo, tiene sus problemas. Pero de que corre, corre. Tipo, usted piensa que es vara. Pero no es. Poco se habla. 4K, 30 FPS. En gráficos medios. Con una 3060 TI. Yo creí que era meme. No, no, no. Está mal. Lo llevan desarrollando meses. Meses, meses. Sí. Hay un Discord entero dedicado a esta vara. Spider-Man 2 Brasil se llama. No es vara. Al Chile, al Chile, no. Tipo, nunca fue un meme. Desde que ocurrió el leak, la gente se acuerda que había salido la build del Wolverine. Desde ahí ya venía la build del Spider-Man. Desde ahí ya venía la build del Spider-Man. Pero hacían falta archivos por descompilar y toda la vara. Y la gente lo fue descompilando. Hasta el punto que hay una build muy, muy bien hecha. Tipo, tomando en cuenta que lo están haciendo a partir de archivos filtrados. Está estúpidamente bien hecho. Tipo, al Chile se mamó el equipo. No sé cuánta gente sea, pero se mamaron con esta vara. Con esta build. Creo que estaban por implementarle Ray Tracing. Para que vea. Para que vea el asunto. Estaban en proceso de implementarle Ray Tracing. Creo que para la siguiente. Sí, justo lo devuelvo a ver. Me voy a ir a bañar con un hielo en cama. No, madre. Está potente el calor. Sí, yo ahorita abrí la puerta y ya hasta siento el alivio. Pero está potente el calor. Muchas veces se ven directamente los assets. Pero pensando que esto es muy entendible. Tipo, piensa que está plenamente hecho por... Por... Por modders. Tipo, no es nada oficial. El simple hecho de que se esté renderizando todo y demás. Ya está potente, digamos. Y de que corra bien. Y porque... Tipo, a mí me pegó nada más uno que otro tironcillo. Cuando yo me metí a probarlo. Y... Pero en general el juego corría muy bien, madre. Tienes arma de aquel, ¿no? Así que así yo gané. Solo metes el código al netfins y ya jala. Sí, claro. Como está en Java el juego. Claramente. Cállate, Jacobo. Mejor, güey. Tengame el favor. No, eso está maravilloso. Aquí arriba, ¿no? Manos átomos. Visual para Java no está mal. No tiene nada que ver con qué quería decirle. ¿Cómo visual para Java no está mal? ¿Qué quiere decir con eso? Ah, Visual Studio para Java se refiere. No, es para. Sakai. ¿Cree yo que se me iba a olvidar? Obviamente no. Si faltan solo dos meses para cumplir tres años de sub aquí. Y siempre es buena oportunidad para decir dos cosas. Jacobo Carepicha y Ale Carepicha. Sí, de acuerdo. Más porque el hijueputa le dijo que tenía un chisme con la agüera que contaba más tarde y nos juntó. Un malparido y jalo, madre. Un malparido. Se lo voy a matar. Tres años nada más. Considerablemente más que usted. Ahorita Adrián también llegó a los tres años, ¿eh? Sí, llegó a los tres años también. Muchas gracias, que anima por los 34 meses, madre. Que no se va a hablar. Yo tengo 22. Mentira. ¿Alguna palabra a Tomoe? Sí. Pero no estoy seguro de que estás listo para ella. Te haces que suena como un demonio. No es tan lejos de la marca. Tomoe es sin miedo. Ella no es un samurái. Pero ella es un matrimonio. Sé el tipo. No, no. Pensé, y su estudiante. Mañana voy a volverte con la camiseta malcriada. ¿Qué quiere decir la camiseta malcriada? Que criada. Aunque este es mi cumpleaños que me voy a regalar, madre. Un solo pichazo, madre. Es verdad, madre. ¿Sabe que le voy a regalar ese blando del chile? Una pala. Para que trabaje. Hijo de puta malparido. A ver si sí conoce lo que es trabajar, de verdad. Oh. Déjalo, Sakai. Nunca nos acompañará. ¿Qué ha cambiado contra ti? He tomado un riesgo de compartiendo todo lo que sabía con ella. Cuando ella percibió mi confianza, lo lo maté. Debería haber sido malo. Viste lo que ha hecho con los prisoneros en Fort Nakayama. Eso no fue un error. Eso fue una decisión. La primera vez que lo ha hecho. No lo he pensado. No lo he pensado. ¿Qué sería mala idea? Comerme dos sándwiches y tomar agua mineral. ¿Por qué sería mala idea? Sin signo de interrogación. No, no. ¿Cómo? Sin signo de interrogación. Usted va. Madre. No hace nada. Luego se queja. Madre. Tipo. O sea. Usted va al trabajo. No hace nada. Llegan. 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 Inmediatamente. Se mete a mi directo. A quejarse de que trabaja. De que trabaja un montón. Llegan las nueve. Cerca de las nueve de la noche. Usted se desaparece. Porque está en su carro. Viniendo. Yendo a su casa. Y luego viene. Y se queja aquí del trabajo. Y luego. Y no hizo nada. Todo el día. No trabajo una mierda. Porque a lo largo del día. Lo que hace es estar en Discord. Hablando mierdas. De que el trabajo está muy difícil. Según usted. Me le cago. No sé. Por eso se pregunta. Y no. Mándese. ¿Por qué no? Mándese. Mándese valiente. Esa semana no trabaja nada. Era llegarme. Era llegar a ponerme a hacer tarea. Dima. Al menos. Le pagaron por hacer eso. Tipo. A mí. Técnicamente hablando. Me pagaron por platinar Vice City. Técnicamente hablando. Claro. Luego de eso ya no me pasó más. Pero sí. Pero cuando estaba platinando el Vice City. Si. 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 Era en medio trabajo. ¿Cómo hago? Para escalar más arriba. Ah. Ah. Es que solo con. Solo con el análogo. Yo lo estaba dando como si fuera Assassin's Creed. Con X. Y todo. Necesitas una mano. Sensei. Más se va a dar la vuelta. Que envidia le tengo a los niños que. A los niños que avientan mis chaquetas. Porque ellos no van a vivir el sufrimiento de existir en el mundo. En el mismo. Mundo que el perro naco. Estudido de naco. Te dijo que él era sucio. No. Dije que él era sucio. No. Y aun de hecho acuérd年 непriendo. Saludos. Versos. Tienes sentados. Siempre aparte de este proceso. No tenemos辛ida. No hay target. Uy, madre, yo ni tengo un vergazo al control. No es malo, Sensei. Suscripción al objetivo. ¿Qué tengo que hacer? Perdón si fueron las flechas. Ya abajo, el puta madre más. Desesperado. Me salió el corazón, que sí que, weón. Lo dejó todo para cagársela a Jacobo ahí. Jue puta pulso. Pase, pensé que le había hecho el parry, weón. Ese es un perro, un jabalí. No, puta. Mierda, madre, se me olvida que eso... Ah, bueno, me mataron, se me olvida que eso no lo puedo esquivar, weón. Bueno, esquivar y... Ya me entiende. Ah, puta, pero lo tiré como al orto. Se me olvida que no lo puedo... No le puedo hacer parry. Pues sí, esquivar. No, no, parry, parry. Se me olvida que no puedo hacerle parry a las varas esas. Espere, que, que hay algo. No le puedo hacerle parry. No. Se me olvida que no lo puedo hacer. Para hacer figuras usas algo que se llama Graphics, pero la maestra no lo limitó, usas una función para poner un píxel Ah ya, eso si lo había contado, y ya luego... Y ya con eso usas como funciones matemáticas para hacer líneas y tal Con esas líneas puedes hacer figuras con otras fórmulas... Y con otras fórmulas, círculos y tal Con eso hizo un reloj que se ve bonito Una playa hizo entonces, básicamente Madre, ya años de carrera usted hace esa mierda y se siente orgulloso, madre, ¿por qué hizo un reloj? Sea serio, güey Dame el favor Ahora sabe que le falta hacer que cada aguja sea un hilo ¿Qué bien serás contra Tomoe? Esto es guerra, no un test ¿Y cuántas guerras has jugado? Te testaré como veo bien Yo puedo ver por qué Tomoe te atacó Ahora... ¿Dónde fue ella, Sakai? Voy a mirar Para que tú lo entiendas Como agarrar un Jack Daniels y ponerle siete lenguas Ponerle siete lenguas Que eso es desayuno Que tiene de complicado ¿Cómo que eso es desayuno? ¿Cómo que eso es desayuno? Mira, justo spawnearon Las huellas Si es un hilo para las agujas Pero solo uno Haga que cada agujo sea un hilo Probablemente Si no está contraproducente Y Y le dije hágalo No sé si sería eficiente o no Están allá, ¿no? Les voy a pedir un duelo rescatar rehenes, los mongares se tomaron rehenes, si los enemigos se detectan y empezarán a ejecutarlos ¡Qué hijo de puta! vino directo al rehen Dios, tu bichudo esa, aprendiste la postura del agua, ok, a ver que significa eso Ah, otro árbol de habilidades, pero algo muy eficaz contra escudos Los golpes fuertes impliquen daño, pero que hago, ¿como el equipo o como técnica aprendida? El reloj es para cambiar la postura No, suave Espere Ah, ok, postura de piedra, postura de agua, ok, 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 ya va ¿Veis una mujer japonesa con estos mongares? ¿Qué dijo ella? 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 A ver, no? ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? Intensive yo cómo cubrirle a la pesquilla Enzitología, ¿cómo de la pesquilla? She's just getting started Sakai The way you fight It's not your uncle's way And it's not mine You've never faced an enemy like this I do what I must To defeat them A samurai is a guardian Not a killer who darts around like a thief You didn't see Komoda I've seen enough I know it was brutal But I won't train another monster I know I won't let that happen If Tomoe is going after Yoshi Springs I need to prepare So do you I'll see you at my dojo, Sakai Okay Un compa se pasó a verga Puso su reloj en una nave de Star Wars La cual tiene la canción Y que cada que presionas espacio Dispara Y es el ruido de disparos Y estoy orgulloso Porque es un reloj mierdero A serio, Jacob Amuleto de eficiencia Amuleto de distancia A ver Amuleto de distancia Normalmente un 15% De la velocidad de enflechamiento Y carga Pero eso para qué Se lo voy a poner a la hora de esto Se lo pongo al arco No, digo yo Ah no, al arco no puedo Que pereza Todavía me falta Voy a hacer una nueva playlist Para tener un mirror En Apple Music De las playlists No, hombre Es que pereza Apple Music Yo si es cierto Que lo detesto Que aplicación más horrible Tiene Apple Music Sigue en PC Que asco ¿Cómo es posible Que sigan teniendo La misma interfase Horrible De iTunes Que ya van teniendo Como desde 2010 En vez de esto Ya me fondeo Sois medios Indio Para llenar ¿Qué? Mejor hay que meternos Al mundo de las videos Energéticas Digo ya Para morirnos Un shot de taurina Mira lo que está bonito De diseño Es el del Apple Watch No, hombre Sea serio Para eso mejor nada Puta madre Se me ve que con X Eso no salta De 650 canciones Madre La playlist Que tiene más canciones Mía Ya le digo Cuánto es 213 Mía, ¿verdad? Porque luego tengo otra A ver Capaz tengo alguna otra Guardada Que sea más Pero que sea Mía Mía Hay una de 1.003 canciones Aquí Pero mía Mía 213 canciones Y en total Guardadas Tengo 516 En total Tipo de En los me gusta Si Si es que tiene problemas ¿Sónde me lleva o qué? Ah, no, no Pé 399 Es que es vara, man Mucha música Qué pereza Lo próximo veo el casco Del Master Chief Y que en el visor Tengo un reloj Sí, como una interfaz Digamos Ojo duelo Los duelos Son los que prometen En este juego Ojo duelo Ojo duelo Los duelos Son los que prometen Que no veo Qué cámara Más Hijo de puta Es que No puedo pasarme Un juego Que tenga una cámara Buena F einzige Otro Escribió Ah, no, ya tengo un punto ¿Pero por qué no me vas a abrir el menú? Ya Yo creo que esto no Con dos ataques penetrantes Desatoran a 34 ataques rápidos Uy, puta Uno más Un combate uno contra uno Si ustedes tienen un enfrentamiento exitoso Un enemigo se lanzará a atacarte Que hará vulnerable a un ataque mortal Oh, ok, se está pichu Debe esto Como en 1250 algo así Es que es demasiada música Tipo, yo no entiendo ¿De dónde sacan a gente tanta estúpida música? ¿Se pone a, no sé ¿Pone el modo de descubrir y agrega todas las canciones que le aparecen? ¿O cómo? ¿De dónde saca tanta canción? Un machete es Las katanas eran muy ineficientes Un machete es mucho mejor que una katana Es que muy incómodas, ¿no? Me imagino de manejar y todo Literal se rompían porque metal japonés es muy malo De pan y picha servían Entonces las katanas Espere, espere, espere Ah, yo quería Al parido Estos manes no dicen nada De que van a disparar Lo de puta Ahí sí decís algo Y piensa, ¿cómo es que le diría? Menos 5 de filo Más 10 de veneno Más 10 de sangramiento Qué dolor Imagínense que no le claben un Una katana así En el puro pecho Claro, un machetazo también Ah, qué dolor Y un cuchillo también Ajá Ocupaba carne Ocupaba cuero y carne Y no sé qué poco Mierda, las malas Ah, bueno Se mueren de un flechazo Y no hay nada Que iba a hacer aquí Como en Red Dead Que uno tiene que Apuntarle la cabeza Y toda la picha Lo acabo de matar Porque sí, ¿verdad? No puedo Creo que no he desbloqueado Lo que sea que se ocupe Para conseguir cuero Así que acabo de matar Un venado Solo porque sí Es en Es que se fue con Japón 1944 Me da a mí Que es bastante antes De eso Pero y cada quien Seguro ¿Random quien es? ¿Qué es? You will find inspiration all across Tsushima. I hope I can find quiet places like this one, untouched by war. Look for the birds. They will show you the way. Okay. Yeah, he dropped you. Reflexionado sobre la serenidad. Quiero completarlo, pero no me dejan los regles del canal. ¿Qué mierda iba a poner, güey? ¿Qué mierda iba a poner, güey? Bajo el cielo estrellado, el viento sopla fuerte. El del duro sol se guarda. Irma de defensa siempre más fuerte. ¿Qué mierda iba a poner? ¿Qué mierda iba a poner? Correando libremente en el viento. Creando siempre fuerte. El hombre viejo estaba correcto, mi espíritu se siente en paz, fuerte, como componer más poemas. En 1944 algo pasó, en 1945 y en el 46 decían... y esas mamadas. Claro, ocurrió el incidente, el famoso incidente. Qué botón más hijo de puta de R2 para subirse al caballo. Qué botón. Jue puta. Kamigata. Toyotama. La puta madre madre, dices un zoom para afuera de más, güey. Jue puta. Mapa, güey. El viaje a Beijing. Sangre del pasto, madre, no he hecho ni una de estas. Relato de la señora de Masako. Pero esto es para reclutar a la mae, ¿no? Tengo entendido. Así que me voy a seguir reclutando a este mae. Fue un poco toscas, pero sus espadas me vendrían bien para rescatar al señor Simura. Debo buscarlos y averiguar. Voy a hacer esto. Que no está tan lejos. Como que les pasó un evento canónico que los hijos de samurais pensativos leales hasta la muerte a monas chinas. Básicamente, mae. Sí. Se dieron cuenta que ese no era el... Ese no era el camino que tenían que seguir, güey. Los hizo cambiar de parecer, mae. Les cambió la personalidad entera, literal. Que es piche. Pensar que el término samurái sí fue algo que existió, ah. Tipo. Algún viejo loco que estaba... Que tipo... No sé. No me parece... Me parece para san absurda. Tipo todo el tema del honor y... Y todo ese tipo de mierdas, no sé. Muy bien. Por acá no habrá alguien que me pueda mejorar, el que me pueda mejorar la espada, hijo de puta. He escuchado un dato histórico de mi compa que le mueve la historia a mi hijo, ahora sé la verdad, el que le dijo. Ah, un fabricante de arcos, usted me puede mejorar el arco. Just bring me the raw materials I need, and leave the rest to me. Ok, arco mediano, si lo puedo mejorar. Bueno, vi que le cambió, pero gracias. Ah, la siguiente recarga, ok. ¡Oh, puta, aumenta considerable! Considerablemente la siguiente mejora. Tengo que encontrar, asumo que un herrero también. Un herrero me vendría bien. En un punto los aztecas pelearon contra piratas samuráis y ganaron los aztecas. Como cuando en Mortal Kombat pones a pelear a los DLCs más rarísimos. Los aztecas contra piratas samuráis. Madre, todo el tema de piratas, o sea, tipo, es que hoy en día un pirata, madre, es un, ¿me entiendes? Es un hijo de puta en lancha que anda como un aka. Pero qué loco pensar que en algún momento los piratas andaban con espadas y toda la mierda. Creo que por fin termina, terminó el qué. Y por lo que es la historia, madre, de varas así de speechy, de raras, digamos. No, no me interesa la mierda que tengo. Vea. Gente, madre, la gente bañándose en ríos, güey. Ah, debe ser el mirror de las playlist. ¿Eso sería la cadena de la clan Sakai? Sabes tus espacias. Es una de las que se sabe. Escuché historias de su espacias y belleza, pero nunca me sueñaba de verlo en persona. Había un tiempo desde el entrenador de la bambú. Sería honrado de ver tu cadena en acción. Cortar el bambú. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ah, la puta. Ah, los últimos dos. Ahí está. Está bicho de este minijuego. Madre mía, no me acordé. Se me olvidaron. Ok, L1, XX, L1, triángulo, triángulo, L1. Puta. Y los últimos dos me hicieron falta. El último nada más, madre puta. Ahí está. Puta, si me ponen otro más. Desafío de bambú completado. Aumentó toda determinación. No te lo aportaba acá, Playgris, güey. Ojo, ahora tengo un cuadro más para curar. El sistema de novedad. El sistema de novo mejora la espada. No solo de eso, los criaturas eran ingleses. Y como la historia lo ha demostrado, de por sí los ingleses son unas bestias cuando se trata de batallas en el mar. Qué puto miedo. No solo de batallas en el mar, de robar en general. Son unas bestias. Tan solo va a los museos que tienen. Dígame, una sola cosa de los museos que sea de hecho. Una sola cosa de los museos que sea historia de Inglaterra. Y no de algún otro país random. Tipo, madre, claramente, no sé. ¿Para robar eran buenos el piso? No creo. Probablemente esa cerámica está hecha en otro país. De puta, devuelvan el Moai. Pozorro, K-Pop Love. Recién pajeado. Y un gato estirándose. Podium. Sometimes. Avatar No Way Home. ¿Qué es esta mierda, man? ¿Dónde está el One Piece? En fin. En fin. ¿Sabe quién? No, de hecho creo que me voy a ir por el otro lado. Cortaron el agua, pero por alguna razón no salía el lavamanos. Entonces hice lo que pude. Se lavó con el lavamanos. Se bañó en la pila. Avatar No Way Home. Qué pendejo. El fertilizan el monazón. Más, ya salió la adaptación de Netflix, ¿ah? ¿De Avatar? ¿Del Avatar? Bueno, me refiero. O no. O no haya salido. Sí, ya salió. Fue una mierda, la verdad, me imagino. Y el primer capítulo. Me imagino que mierdón, ¿no? Pero me da pereza ver series. Pero malo, me imagino. No está mal. Al Chile. De la noche ni una gota salía. Pero el lavamanos sí salía medio palo, ma. En fin. Lo que se pudo, ma. Supongo. Yo creo que está bueno. Allí salió un nuevo episodio de la serie de Halo. Qué raro. Nuevos episodios los miércoles, ma. Yo estoy tan acostumbrado con The Walking Dead que los nuevos episodios son los domingos, ma. Que se me hace tan raro ver que una serie tiene un episodio nuevo un miércoles, weón. De todos los días. Un puto miércoles. ¿Por qué un miércoles, ma? Es re incómodo un miércoles. Es que por sí nadie la ve. Ah, pero es que es cierto eso. Lo que deja de ver es que cambiaron un poquito a Soka y ya. Sí, Soka es el maestro que se le pasaba cagando a la madre porque era mujer, era. A ver, no se caguen, putas. Dios. Racha de enfrentamiento. Es muy bien, no en enfrentamiento. Ese enemigo se apresuran a atacarte. Ok. Dios. ¿Quieres dejarte pegar hijo de puta? ¡Mae le estoy atras al círculo! Me hizo mierda, si Parido Solo quedan los de los arcos Pongo el LL1 presionado, no me venga a tocar las pelotas Un juego de picha Va de nuevo Voy a matar al Al hijo de puta Minecraft van a sacar un mazo, como que un mazo Que si llegamos en todo, voy a pasar una neta aquí a Rising Se caga Se caga No se Traje pan con queso, provecho Quiero ver donde está el ¿Dónde será el líder, man? Quiero volármelo primero O sea, ya lo vi No, ese no es el líder, un toque Hice un nuevo record en Shadows Madre, de hecho Hablando de Shadows Rompieron el record hace nada Bueno, ¿qué rompieron? Lo despicharon como por 30 segundos Y consiguieron en la La primera ronda de la historia Sub-20 de Shadows 19-39 Si no me equivoco 19-39 Hicieron, man Probablemente ya ese record Nadie nunca lo va a romper Fue Jacobo No, madre Jacobo, ¿qué? Jacobo, madre Jacobo pasa llorando Que lo ayude a hacerlo, weón Y según usted va a hacer el easter egg Ayúdame Vamos a observar líderes para desbloquear Ah, ok, observándolos Ok Ah, no se muere Vale, clavé un cuchillo en la nuca Ya, ahora sí Ah, mira, me sube dos Si lo observo y luego lo mato Ya vienen vacaciones Ya, yo no Yo no tengo vacaciones No todavía Igual, madre Tipo, se me dice ayúdame Pero tome en cuenta Que se ocupan otras tres mentes, madre Que se ocupan otra cosa Ah, es que no se va a matar Ah, no es nada Ah, es que... Como pide picha ¿Qué tan es yo, madre? ¿Qué son vacaciones? No sé, madre. Yo tengo tanto tiempo sin saber lo que son vacaciones. Ya tuve mucho. Ya se venía a burlarme. Es que mi escuela dan Semana Santa y Pascua como vacaciones. Ah, bueno. Semana Santa la tengo... Toda la semana la tengo libre, teóricamente. Si no me dejan nada de la huyo. Semana Santa full libre, digamos. Hice algo mal, rompí el plan ahorrador. ¿Qué se compró, madre? Mi nueva personalidad de señora que voy a diseñar con sus amigos la semana pasada. Esta vez es bien caro. En pura comida se me dio un buen dinero. Es parte de... No lo vea como algo malo, madre. Tipo, dale picha. Esos gustos, madre. Aprenda a aplicar la lógica, madre. Para algo trabajo. Para algo trabajo me voy a gastar en tal estupidez, madre. Total. No, ¿cómo que no? Usted es literalmente lo que va a ir a hacer a Estados Unidos. Esa mentalidad es mi mayor rival. Mentira. Mentira. Eso es una mentira, hijueputa. Porque es literalmente lo que usted tiene planeado hacer en Estados Unidos y después de Estados Unidos. Así que mejor cállese, madre. Yo no trabajo, pero eso los jueves y viernes son de pago doble. Esa es la cagada, madre. A mí me aplicaron esa vara también. 10 rojos, o sea que lo valían. Mucha fe le tiene. Sí, ya vi. Voy a gastar más, pero no me quiero pasar de verga. Cómprese el Bank Ops 4. A ver si le creo. ¿Esto qué es o qué? ¿Cómo es eso del pago doble? Los feriados. Hay feriados que son de pago doble, wey. Que lo tiran, que lo recogen en Perrera y lo tiran en Tijuana. ¿Incidente en paso, Yoshi? ¿Estás a punto de empezar un relato nuevo? Sí, sí está ahí. Y deportado. Uy, qué flechazo ese. Poco se habla. Tome. Tome. Bueno, ya la mayoría están enemigos cerca. Ay, qué hijo de puta. Má, no me puedo mover. Puta, sal ya. Qué ganas de pedir pichas las que se manejan estos, madre. Ay, qué hijo de puta para pedir verga, madre. No me dan más flechas ustedes, reguero inútiles. No me van a dar flechas al chile. Y el policía viendo que es guatemalteco mexicano deportándolo a Honduras, güey. Qué estúpido, güey. Ay, destino suerte es que la muerte se imagina que no lo manden a Honduras, güey. Qué choverga, güey. Puta, qué piden pichas estos, madre. ¿Dónde están nosotros? Ay, dale, madre. Sí, sí baja. Cuando quiera baja. Madre. Ay, Dios mío. Qué si piden verga, güey. Se va a vivir con Andréu, madre. Prefiero matarme en el proceso, la verdad. Imagínense que va a home vivir con Andréu también. No tengo flechas, ¿sabes? Qué, madre, más inútil, madre. ¿Qué le cuesta moverse? La R.P. House. Qué triste, güey. Güeputa, Andréu. Ojalá algún día salga de Roleprey, güey. Oliendo a Sobon y a Barca. Lo mismo, ¿no? Literalmente. Literalmente, Sobon y fan del Barcelona es la misma vara. Hijo de puta, que me matan, güey. Pero, ¿qué eres? Madre, ¿por qué no fija el madre, güey? Ay, qué juego más hijo de puta. Madre, fija al idiota este. Por la gran puta, madre. Ah, no me jodas, que hay más, güey. Dios. En serio, si fuera madridista, madre. Los del Barça huelen igual, güey. No se haga tampoco. No se haga como si fueran mejores. Si el Sobon está bien padre. Irle al Barca es masoquista. Sí. La gente que le va al Barca son los mismos que luego tienen relaciones tóxicas. Y dicen que no se quieren casar. Los del París, madre. ¿De quién puta le va al París? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero los que le daban al Betis Eso es, mae Qué exagerada la cantidad de fans que tienen esos equipos Es como aquí si Carmelita llenara un estadio Tipo, imagínese la loquera Imagínese qué loquera que Carmelita Primero que todo tuviera estadio Y segundo que lo llenara Imagínese qué loco Menos tienen relaciones Qué pecado, mae Cuál equipo es el clásico Y que atraes así un chingo de tierrosas Para irle a la liga de fijo, mae Carmelita sí tiene estadio, mae Pero siempre juega en el de la liga, güey En la liga mi equipo Amulito de inflexibilidad Pero tienen estadio, mae Pero si ni siquiera lo usan No cuenta, güey Carmelita es su primera silla en el nacional Nombre, sea serio Blackstar SFC Creo que es... Sí, no El Blackstar SFC era... Sí, era Limón Porque el otro El que se llamaba... No me acuerdo No me acuerdo cuál es el nombre El equipo de Limón, mae Pero lo... Pero lo... ¿Cómo se llama? Lo... Lo clausuraron Creo que había sido Porque no podían pagar algo, mae No me acuerdo el qué Pero... Lasan... Llamas del Ay dios, que esto no puedo esquivar, eh, va a ser parry Pegada, pegada Puta, malparido, pero no tan rápido ¿De dónde disparó el mae ese? Mira al hijo de puta, allá al puro fondo, ¿dónde está? ¿Cómo iba a tener para pagar si todos los rocos que se hacían balcones se vio en los partidos gratis? Madre, fuera broma, qué grandes esos mae, siempre se veían al fondo, eh Detrás de un marco, digamos, nada más arriba está como la pared esta donde ya termina el estadio Y arriba, madre, como cinco hijueputas en un balcón, madre Viendo la mejenga con una cerveza los hijueputas, madre Qué grandes, güey Es que se las, madre, no les importa una picha, madre Creo que no le va a ningunos equipos Sí, no, yo solo veo a los de la Kingsley, madre Madre, le diría a alguno, pero es que la verdad que no me lo sé A porcinos, porcinos me suena que era un equipo, ah Creo Es el único que veo posible que fuera un equipo de la Kingsley Qué grande, tengo unos cigarros surcuites en las manos para ya no fumar a Adrián, hijo de puta A ver, madre Sepa, si no, a alguno de esas pichas, madre Como sea que se llama el equipo A las chivas Kingsley Qué estúpido, güey Andrés Sashimono Bueno, lo mató Un tabaco, Kenny, creo Aquí, hijo de puta, llamaron a ¿Dónde está el último? La última de esa mierda La puta, ya me vieron Pero por aquí tiene que estar el último de estos, ¿no? Digo yo Qué puta, son un vergazo Ya sé, madre No me esté diciendo mierda, madre No me importa Ay, Dios mío Qué hijo de puta ¿Sabes cuando los juegos se ponen a hacer estas pichas? Madre, déjeme jugar como yo quiero jugar, güey No me da la gana Un pichazo Es un estúpido perro, güey Bueno, varios estúpidos perros Dios mío Que uno no pueda fijar enemigos en este juego Así que me caga Y un pichazo además Ah, sí No me quería meter aquí Ay, no veo Qué cámara más Hijo de puta Jumar se me hace bien pendejo Pero alguna vez tengo que fumarme un habano Se hacía adicto Se imagina, güey Se hacía adicto Por esa vez que fumó uno A ti Ella es la última bandera de estas Yo tengo la escritura de fumar Para que no se haga rato Ser como pendejo Con la primera calada de un habano Tiene acá eso de fumar Vale que estaba diciendo eso En fin ¿Y ahora qué hago? Ah, desafiar a los enemigos restantes ¿Quiénes quedan? Ay, qué perros más Hijo de puta Madre Pero fijas al perro, huevón Dios mío, güey ¿Ya? ¿Más queda o qué? No hay que hacer algo aquí Una vez uno libera estas balas Cierto, mando Una cubita Y prender un habanito Para dejarte toda apestosa Tabaco Son muy caros Un paquete de 5 Cuesta 15 mil pesos Como 750 dólares Es varísimo Es como lo más masculino Que se puede hacer En Navidad ¿Te haces Big Boss Por un momento? Mentira Porque hasta el mismísimo Bueno Técnicamente no era Big Boss Pero hasta el mismísimo Venom Snake Se mandó Un cigarro eléctrico Y mañana por el desayuno Un blanco y un café Sí, man Aunque hay que comprar café Porque no hay Mira, pero ese me ha dado un desayuno Tío, man No pregunte el qué Bueno, saben Se me se toca hacer el desayuno Sí, en el 3 si era Bueno, no sé si un habano Pero si uno de esos Cigarros grandes No sé si hay varios tipos de esos Unos más delgados Y chicos, como un cigarro Hay paquetes de 10 Como en 12 mil pesos Como 600 dólares Es vara igual Demasiado caro, no jodas Por esa estupidez Pere, 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 pere Caudillo Dogar Se llama ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? A uno de esos pendejos que a un crítico le arranque la cabeza y la mano a uno de estos... De esos jefes, dice. De un crítico, güey. ¿Qué decirle a... Oh, guardiola que si me guarda más malo. ¿Que se lo guarda de qué, güey? El compa de Andreu, güey, guardiola. Primero el dojo de Ogawa. Tengo tres puntos. No sé. Tuviste un punto de técnica. A ver. ¿Qué es un punto de técnica? ¿Puntos de técnica? Pero cada uno de estos son puntos de técnica, ¿no? Hay que aumente tu salud máxima. Creo que hay que estar en uno de estos, güey. Hay un golpe especial que se carga y tira un vergazuro. Así lo desmembré. Qué puta. Como los puntos normales pero de técnica. Ah, bueno. Perfecto, madre. Gracias. Un ataque de esquive útil contra enemigos lentos. Pero esto ya se puede hacer, ¿no? Me ruido contra enemigos y golpealo con un golpe rápido. Desvía proyectiles al bloque arma. Yo quiero esto. Tengo una cantidad moderada de determinación al efectuar un desvío, un desvío, un desvío perfecto, esto también 20% de probabilidad de aterrar a los enemigos cercanos, de aterrar, eso está loco mané, que les dé miedo a los hibeputas ¿Y el punto de técnica qué es lo que me da o qué? ¿Técnica prendida? ¿Por qué me salió hasta ahorita lo de como punto de técnica? Tipo, no hay nada que pueda subir así de eso Ah, vea, capaz algo de eso, que no se puede bloquear, implica daño y adicionar a los enemigos desestabilizados Pero capaz algo así fue la mala, ¿no? O hay una probabilidad de que las muertes aterran a los enemigos cercanos, si vea, ahí la ronco el brazo 3 ataques seguidos que no se pueden bloquear, oh, esto se parece a lo de Assassin's Creed Usa 3 de determinación Oh, y para prender la katana en fuego Flecha explosiva Flecha explosiva me vendría bien, en verdad Uy, güey, qué puta, pero en fin, yo por hoy ya lo voy dejando, güey ¿Está ahora guardado solo? Ah, me imagino, bueno, guardar partida igual Yo lo voy dejando, güey, que ya No me puedo seguir quedando tan tarde, madre, despierto, yo me cago en la puta como la otra vez que me quedé hasta las 3, güey Yo me voy por el día de hoy, madre, muchas gracias por pasarse Yo estoy casi seguro que nos volvemos a ver mañana, si todo sale bien Si no ha pasado, ahí veremos Y así que eso más, cuídense, buenas noches y muchas gracias por pasarse Y nos vemos